Música Rosario lleva en dos meses casi 50 víctimas asociadas o sospechadas de tener algún tipo de vínculo con la guerra de las bandas narcos Mataron a un chiquito de 11 años en un grave episodio y varios resultaron heridos, atacados a tiros por un hombre cuando terminaba un cumpleaños en la calle Nadie está acá, loco, ni los pilingos ni nadie Estamos re protegidos, loco Si es que te rompe los huevos, ayuda del lobo Vamos, loco, no queremos más, un máximo Los vecinos tuvieron que ocupar el lugar que dejó vacío el Estado Una topadora humana ¿Cuántas muertes vamos a ver nosotros? ¿Cuántas muertes van a vivir mis hijos? Estos son una mierda, así todos lo ocultan Todos saben la porquería que son Esto hay que derrumbar todo acá, todo, todo ¿Qué es lo que te dicen? Se superó un límite ¿Cuál era el límite de la muerte de una criatura? Acá estamos donde estaba apoyado el salteño Vos fijate acá, la mano de él Quedó la mano con sangre Cuando le pegan el piedrazo Hemos traído fuerzas federales lo suficientemente importante Como para actuar en cada uno de los lugares Usted no sabe nada de lo que venimos a hacer nosotros Y opina, y entonces eso es lo más malo Opinan los que no saben y cuando no saben Dicen cualquier estupidez Y entonces la sociedad termina asumiendo Que usted pueda llegar a tener razón Cuando usted le está errando y no habla Habla de cualquier cosa Vamos a ponerle fin a la violencia criminal De sicarios mercaderes de la muerte Bueno y contanos Antonia ¿Cómo son estas horas posteriores? Digo, desde que mataron a Máximo Contanos que has venido soportando y escuchando Y la amenaza de los sicarios y de los narcos Escuchen, manga de Chile Van a tener que robar las cosas que sacaron adentro de la casa Porque si no las mojan muertos todos los días adentro de la casa Me escucharon, manga de Chile Todas estas balitas van para ustedes, guayos No tenemos patrulleros, no tenemos nada ¿Qué tenemos que hacer? ¿Narcos o asesinos para que nos cuiden? Es como dice el video de la amenaza O sea, en algún momento van a venir a cobrar esa cuenta Porque saben, porque saben que las cosas se hacen de manera precaria Escuchame, pará Vení, querés cámara ¿Quién me quiere enfocar a mí? ¿Quién me quiere enfocar a mí? ¿Me quiere enfocar a mí? Pero yo no estoy así, estoy laburando ¿Policía? ¿Qué es? ¿Por qué tengo cuidado? ¿Por qué tengo que tener cuidado? ¿Por qué tengo que tener cuidado? Si estoy trabajando, maestro La verdad que no sabemos quiénes son Gente que está acá y está bien A ver, eso es lo que no quieren que... Está bien, pero no es posible Está bien, pero no es posible que te aprienten delante de la policía La policía no haga nada Vienen más patrulla y están llegando los grupos especiales de la policía Se escuchan disparos por todos lados, ¿eh? La verdad que yo no sé lo que va a pasar una vez que caiga el sol acá Realmente no sé cómo vamos a poder trabajar nosotros Y menos vivir la gente ¿De dónde salieron estos tipos? ¿De dónde salieron estos narcos, estos sicarios, estos tiratiros? Estos tipos que pueden apretar a un periodista en vivo delante de la cana Estamos transmitiendo para todo el país Se aprietan con el patrullero atrás y la policía no hace nada ¿Cómo se llegó a esto? Y la verdad es que durante muchos años Nosotros venimos laburando el tema de lo que está pasando en Rosario Y veníamos viendo que esto era diferente Porque también sabemos que acá en Buenos Aires hay narcos Que hay villas que manejan el narcomenudeo Y policías que van y le cobran a los tipos Y que hacen todas las maniobras habituales que hacen las policías En buena parte del país para lucrar con los narcos Pero lo que sucede en Rosario escaló a otro nivel ¿Por qué decimos que escaló a otro nivel? Porque los narcos tienen en Rosario a los policías de empleados No es como acá, como digo como acá, con Cerco Urbano o en otras provincias Donde la policía le cobra un peaje o le cobra un naguita Para que laburen a los narcos Y en algún momento cuando les molestan demasiado O cuando hay mucha presión de arriba O cuando hay una investigación Se desentienden de los narcos Y los narcos van a prisión ¿De dónde salieron estos tipos entonces? ¿Cómo llegaron a este nivel? Miren, la primera historia asombrosa Que demuestra que lo que pasa en Rosario y en Santa Fe Lleva a otro nivel Y es esto, y que los narcos tienen de empleados a los policías Arranca con la historia del primer jefe de policía De la provincia de Santa Fe Y termina preso Ese señor se llamaba Tognoli Terminó condenado a 12 años de prisión Pero después, también hay que decirlo La casación comprobó O consideró, mejor dicho Que no era correcta la sentencia Y la anuló Sin embargo, cuando uno repasa la historia Y mira los detalles Esos detalles permiten por lo menos entender La metáfora de cómo los narcos en Santa Fe Tenían a los policías de empleados No de socios No es que los coimeaban Los tenían de empleados ¿Por qué les digo esto? En aquel momento Llaman a una comisaría de Villa Cañas Llaman a un narco El narco se llamaba Carlos Ascaini Carlos el Vasco Ascaini Llama a la comisaría Y dice Che loco Me está siguiendo un auto El narco Llama a la comisaría Y le dice Al que atiende ahí en Villa Cañas Me está siguiendo un auto El tipo que lo atiende No necesitó ni siquiera Que se presentara Le reconoce la voz Y ahí mismo Alguien ¿Por qué digo alguien? Porque en un principio Se consideró que era El propio Tognoli El propio jefe De la policía de Santa Fe El que venía De ser el jefe De drogas peligrosas En la provincia de Santa Fe Estamos hablando Del año 2012 Ahí Tres En ese momento Utilizando la clave Del propio Tognoli Alguien entra A la base de datos Del registro nacional Automotor Y dice Che Se está siguiendo Un auto De la PSA Vale decir De la policía De seguridad aeroportuaria Efectivamente Al narco Ascaini Lo estaba siguiendo Un auto Porque había una investigación De la justicia federal Que luego Lo lleva preso Lo que no sabía El señor Que atiende En la comisaría De Villa Cañás Ni el narco Ascaini Que ese teléfono Estaba pinchado A partir de ahí Se hace una investigación Llegan a que la clave Era la clave De Tognoli Y lo meten preso Y lo acusan De connivencia Con los narcos Hay una primera sentencia En primera instancia 12 años de prisión La cámara de casación Dice No, no No ha lugar Muchos años después Lo dejaron en libertad Pero esa metáfora Del narco Llamando a la comisaría Y diciendo Che, loco Me sigue un auto Demuestra que los narcos En Santa Fe Habían llegado A ese nivel A un nivel Por el cual La policía Directamente Eran los empleados El mismo sistema De tener tanta guita Y pagar Tanta coima Y asociar A los policías Es el que utiliza El narco De moda De hoy Que es Esteban Lindor Alvarado ¿Por qué Les decimos esto? Lindor Alvarado Se hizo famoso Y lo vamos a recordar Porque intentó Fugarse Nada menos Que del penal De máxima seguridad De la Argentina Que es el penal De Ceisa Con un helicóptero Esto es De este fin de semana En instantes Acá en GPS Les vamos a contar Toda la historia De cómo Lindor Alvarado Compró un helicóptero En Paraguay Contrató Un piloto paraguayo Estudió Porque claro Tienen acceso a todo Los narcos Acá como se sabe Tenía acceso a Youtube Internet Que se yo Le mandaba los videos Vía Whatsapp Al piloto Explicándole Que por qué Tenían que comprar Ese helicóptero Robinson Y porque con ese helicóptero Que podían aterrizar Casi verticalmente En una cancha de fútbol Iban a desplegar una red Y Lindor Alvarado Y algún otro De los presos Ahí de Ceisas Iba a colgar la red Y se iba a fugar Ya tenía preparados Los autos En General Rodríguez Y se iban a ir a la mierda Seguramente rumbo a Paraguay Donde el tipo Tenía contactos Por eso estamos hablando De este método El método Lindor Alvarado Era directamente Tener de socios O de empleados A los policías Esto que yo les cuento No es una exageración Hay departamentos Que figuraban A nombres de comisarios Pero las expensas Las pagaba Lindor Alvarado El mismo narco Que se quiso fugar ayer Hay caballos De carrera Hay un caballo Muy célebre Por si alguno es burrero Y lo recuerda Llamaba Cascarudo El caballo Cascarudo Era En sociedad El Lindor Alvarado Y un comisario Así de bestial Es la cosa Por eso les digo Que lo que sucedió En Rosario Escaló a tal nivel Que la policía O por lo menos Muchos jefes policiales Están Investigados Algunos de ellos Zafaron No porque hicieron Un juicio Abreviado Pero se fueron A su casa Con mucha guita Porque eran Empleados De los narcos O eran socios De los narcos Esa metáfora Inicial Del narco Azcaín Y llamando A la comisaría De Villa Cañás Y que el policía Le diga Si si Esperame Que enseguida Te averigo Quien te está siguiendo Demuestra Que los tenían De empleados Claro Hubo otros casos Donde Se volvió El método Tradicional Y el escándalo No es menor Y los Hubo policías Que dijeron Che si los narcos La levantan Así en pala ¿Por qué no Hacemos nosotros Lo que hacen los narcos Y nosotros Empleamos a los narcos Este es el caso Para que vean Digo que los dos Modelos conviven Pero explican Lo que pasa Y la verdad No es como dice Aníbal Fernández Que acá nadie sabe nada No Ellos tampoco saben Porque si supieran Lo que hay que hacer Hubieran hecho algo Antes de Que las cosas En Santa Fe Lleguen a este nivel De hoy El modelo este El otro modelo Que les digo Por el cual Los narcos Eran empleados De los policías Quedó al descubierto Con un policía Que se llama Drueta Era un comisario Que era una especie De estrella Digamos Del narcotráfico De la represión Al narcotráfico Ahí en la provincia De Santa Fe El comisario Drueta Estaba también En el sur de Santa Fe Parece que las cosas Importantes Pasan en el sur De Santa Fe Nosotros miramos Rosario Pero la connivencia Con los policías Se encarna En el sur De la provincia De Santa Fe El comisario Drueta Daba Entrevistas Diciendo Cómo había logrado Desmantelar Tal o cual Banda que vendía Cómo había encontrado Tal o cual cargamento Aquí lo tienen El comisario Drueta Este es ¿Sí? Presten atención Al que lo acompaña Porque este señor Ahora es candidato A gobernador De la provincia De Santa Fe Y no solo Y esto ¿Cuál tiene ambiciones políticas? Lo notable Es que este señor Ahora les voy a contar Quién es Porque no es muy conocido acá Da clases Y explica Lo que hay que hacer Digo Cuando Yo le digo Que la verdad Que nosotros Digo Algunos que venimos Siguiendo de esto Con absoluto estupor Desde hace muchos años Yo que he viajado A Rosario Un montón de veces A laburar el tema Hablar con los policías Hablar con los fiscales Les confieso Que nadie sabe Qué carajo hacer No sabe el intendente No sabe el gobernador No saben Los que están en la oposición Y dicen que saben Porque ya fueron gobierno Y cuando fueron gobierno Hicieron esto Convivieron Ahora les adelanto Como terminó Drueta Hoy está condenado A 10 años de prisión Por proteger a narcos Ahí lo tienen El comisario Drueta ¿Sí? A quien Defendió A ver si podemos Volver a la foto anterior Este señor Que era el ministro De seguridad Que ahora quiere ser Candidato a gobernador Y se llama Maximiliario Pujaro Entonces nadie sabe Qué hacer Y tampoco sabe Aníbal Fernández Y si quieren Que les diga más Tampoco sabe El jefe de gabinete Agustín Rossi Que es de Santa Fe Pero cuyos vínculos Con el senador Armando Traferri Ahora se los vamos a contar Dan vergüenza O por lo menos Dan escalofríos Hay varias Investigaciones Judiciales En las cuales El senador provincial Armando Traferri Sostén político De Agustín Rossi En la última campaña Cuando Rossi Quiso ser candidato Gobernador Hablan de Un senador Muy problemático Con vínculos Con diferentes Investigaciones Judiciales Si hasta ahora Los fiscales No avanzaron Contra el senador Traferri Es porque todo el tiempo Se lo traba Desde la política Y acá se ve La transversalidad De la connivencia Con los narcos Porque Pujaro Es radical Traferri Es peronista Podemos seguir Y van a ver Que en cada uno De los partidos Hay tipos Que no hicieron Las cosas bien Pero voy a volver Al comisario Drueta El comisario Drueta Era, como les digo Un hombre Que se jactaba De sus logros Contra el narcotráfico Hasta que Alguien descubrió Que tenía relación Con otro muchacho A ver si podemos Tener la foto Muchacho De un apellido Muy simpático Que le dicen Ojito Esperen que por acá Tengo el nombre De Ojito Ojito Era un pibe Que a los 18 años Lo capturaron Lo agarró Drueta Que también venía De narcotráfico De droga peligrosa De la policía De Santa Fe Lo agarró A este Ojito Y le dijo Que pibe Vos estás vendiendo Falopa Estás vendiendo Droga de diseño Vení para acá Claro Claro No tenía la pinta Del narcotípico Un pibe De ojos claros Por eso le llaman Ojito Pintón Bien educado Entonces lo reclutaron Y ahí se ve El otro modelo Del cual yo les hablo Policía que reclutan Narcos De chiquito Tenía 18 años Y lo hicieron crecer Le vieron pasta Y lo hicieron crecer Y así Ojito Se fue quedando Con los territorios Y con los búnkeres Que perdían los otros ¿Por qué? Drueta Conseguía los datos O Ojito Le pasaba los datos De la competencia Los detenían Drueta se presentaba Diciendo Acá está Estos son los que yo Metí presos Mientras tanto El territorio Del narco que caía Se lo quedaba Ojito Y la ganancia Se la repartían Entre Ojito Y el comisario Drueta El mismo Al que defendía La política ¿Cómo les digo Que la política Lo defendía? ¿Cómo les digo? Por esto digo Que nadie sabe nada Maximiliano Pujaro El que hoy quiere ser Gobernador de Cambiemos El que anda por los canales De televisión Explicando lo que hay que hacer Para reprimir El narcotráfico En Santa Fe Fue ministro de seguridad Y protegió A ese policía Que acabamos de ver A Drueta Que terminó condenado A 10 años Por narcotráfico Entonces ¿Quién tiene El saber necesario Para levantar el dedo Y decir Yo tengo la solución Sé lo que hay que hacer acá No solo esto Sino que aún Cuando ya a Drueta Lo habían sacado Lo estaban investigando Pujaro Seguía hablando con él Y quedó inmortalizado En las escuchas judiciales Defendiendo a Drueta Incluso intentando Conseguirle abogados Escúchenlo Están inventando boludeces Fue un abogado Fue un abogado O sea Ya sé Pero ¿Cómo andás? Sí Lo he leído Pero no Lo he leído A ver Que me molesta Que ya estoy inventando Todo lo que está Todo lo que está Nombrado en el diario De que la gente De la Comisaría de Tarece Allá quemada Ellos decimos Que el que sale quemante Y el que me da Ya me ato por la fe Se va a abrir a borrarlo Entonces Están inventando boludeces Que ya No tiene como probarlo ¿No crees que Pongo un abogado De la estudiación De que trabajan conmigo Para que se llegue? Sí, sí, sí Por favor Porque yo no sé a quién poner No conozco nada Y alguien que sepa el tema Y... No, no Yo es que no Abogar Que trabajan perdidos Y no se van a perder No, no, no Yo quiero pagarlo No, no, no No, no, no No te preocupes Que yo les pago Están poniendo cualquier pelotudez A ver qué se puede hacer Hagan algo ustedes Salgan a decir Que se me siento Porque... Pero mejor Estamos ahora Pero nadie me dice nada Viste Yo sigo relevado Con toda mi persona relevada Yo no puedo No vuelvo Es la verdad ¿Viste lo que hicieron Matemos a los fritos? De pasar De pasar De pasar Porque a los monstruos Los que van a aceptar 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 Te voy a llamar El ministro de la tarde Bueno Que sí Voy a hablar con Gabriel también ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿De cargo? Si vos conocés O si tenés algún abogado Que esté confiable Yo lo quiero pagar ¿Eh? Para mi No, a ver Yo estoy confiado Vamos a dar un par de... Vamos a crear un abogado Fernando Mara ¿Viste? Bueno A ver Como... 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 Desapregando Esto ¿Me gusta? Bueno Es un paso desapregado O sea La verdad No tengo más que agradecer No sé cómo agradecer Te juro No sé cómo... No, a ver Yo no voy a ver Como terminé Todo el mundo ¿Eh? Bueno ¿Cómo que hace transito Que... Que... Hay una respuesta política Ah Para con lo que me... Mirá Con lo que ustedes me hacen Atenido Bueno Bueno Ahí tienen Esta escucha judicial Donde aparece Nadie puede decir Que Pujaro En este caso Sea cómplice De los narcos Pero comete Un error político Termina defendiendo Aún ya habiendo salido Él del Ministerio De Seguridad Porque esto fue Durante la gestión ¿Sí? Durante... Ya había ganado Macri Ahí entonces Esto fue en el año... Bueno fue ahora Fue ahora Ahora ya había cambiado El gobierno O sea Pujaro era Legislador provincial Entonces Defiende Comete un error político De seguir defendiendo Al comisario A quien él había entronizado Que se había entronizado Con procedimientos De narcos Que le daba El tipo que laburaba Para él Que este muchacho Ojito Que ahí Recordé el nombre Actis caporales ¿Sí? Actis caporales Claro Cuando lo metieron preso Habló hasta por los codos Cantó la traviata Y dijo una frase Memorable Que yo alguna vez Había escuchado Pero la repitió Dijo La policía en Rosario Y en Santa Fe Es el ente regulador Del delito ¿Sí? Claro Esta policía Esta frase Que muchas veces Se utilizó Respecto de la policía Bonaerense En su peor época Acá Funciona Pero porque El comisario Drueta Lo tenía de empleado A este actis caporales Ojito Ojito tenía una vida Tan buena Que venía a correr Acá al autódromo Turismo carretera Daba la cara Daba entrevistas Con Un poco como hacía Marcelo D'Alessio ¿Se acuerdan? Bueno Estos venían Y ponían la cara Y tenía una vida normal Porque en Santa Fe Se sentía tan protegido Por el comisario Drueta Que pensaba Que no iba a tener problema Al comisario Que lo investigó A Drueta Y a Actis caporales El comisario Que avanzó El comisario Lago De la zona De Santa Fe Porque no podía Estar en paz No solo lo apretaron Sino que además Lo fueron a ver Lo repudiaron Dirigentes políticos Entre ellos ¿Quiénes? Pujaro Y este señor Que van a escuchar ahora Que también Hablaba con Drueta Y es un legislador Radical llamado Lisandro Enrico Escuchen Hola, buen día Lisandro ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos cómo andás? ¿Todo bien? Ah, nada Estoy acá Están los vecinos Todavía no Está bien Yo creo que Bueno Volvía Ayer Tengo una sesión En diputados A un A un Rebúrlo Importante Que placé Públicamente En la sesión El problema Que había Con la justicia federal Pedir que Se incorpore Toda la La gente De la policía En realidad Tuve el apoyo De todos los diputados Lo que yo creo Que en el gobierno Conocen perfectamente Bien Todas cosas Y eso De ninguna manera Van a Mis sensaciones A dejar de bajarse Porque ¿Cuál es lo que pasó Con esta investigación Judicial? No tengo más Que agradecerte A vos Y a Martín El judicial También Porque Se cortaron Los dos Juegos Y es Arreíble 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 Mío De la gente De la gente Que está conmigo De la gente Que está Como Asimiliano Inclusive Lago Que yo lo llamo Intente llamar Para explicarle ¿Qué pasó A vos Te parece Que te puede Hacer una Amenaja A la gente Y la policía No tiene A ver Estarbellado Porque no puede ser No puede Porque ya estaban En el aeropuerto Me estaba Y no se me Tenían En cuanto a la Para preguntarle ¿Qué es lo que Quiso hacer Con todo esto? ¿A quién? ¿Al hombre Ese Alcicante? Alcicante Alcicante O sea ¿Qué quiere decir El que vos Va a andar En el medio absurdo? Una que Alcicante Y otra que Después me Trasó En todo De Que yo Era el narcotraficante Era yo Dice Que el mayor narcotraficante Era policía Y que Que lo otro Y ¿A qué Eso Que se parió? Bueno Pero ¿Sabes lo que pasa Alejandro? Sí Yo no lo dije No sé por vos Porque Pero ¿Vos sabés que Hay elementos Que son tremendamente De una Vente Corrompidos? Bueno Y eso es lo que Fíjate Y eso es el elemento Que realmente Conocimos Están todos Laburantes Están todos Jefes Y yo estoy afuera Respeñé Como Me junto Yo Quiero Darte El respaldo Me llamás Por el teléfono Que haga falta Con un tipo Que está laburando Muy bien Y soy Reconocedor Así que Cualquier Momento Que haya Tralado En el traslado A ti Me decís Otro El legislador En este caso El legislador También Del espacio Del socialismo Y los radicales Que apoyaba Al comisario Condenado El comisario Drueta Condenado A 10 años De prisión Porque El narco A quien él Le había dado laburo Y lo había hecho Laburar Y lo había hecho Enriquecer Ojitos Caporales Terminó hablando Y cantó la traviata Y lo mandó preso Y todo lo que dijo Era comprobable Por eso Fíjense Lo que son las paradojas A Drueta Lo condenaron A 10 años De prisión Y actos Caporales Solamente A 9 años Y medio Pero la cuestión Es más profunda Porque así como La corrupción Recorre La policía De Santa Fe Desde hace Por lo menos 15 años A un nivel Donde la estupidez De quienes Le dieron autonomía A esa policía Le dieron autonomía Tal Esto comenzó Con la gestión De Hermes Biner En el socialismo Que anda a saber Por qué diagnóstico Equivocado Arrancó Diciéndole a la policía Bueno muchachos Acá cuídense Traten de que no haya Mucho quilombo Con la inseguridad Y les dejó Otras cajas La caja Que descubrieron Es la caja Del narcotráfico La caja Del narcomenudeo Este fue el problema De alejar El autogobierno No a la policía De Santa Fe Que era la misma policía Que durante los desordenes En el 2001 Había matado Más gente Que acá en Buenos Aires En el estallido social Esa policía Es la que Con su corrupción Y su capacidad Para hacer negocio Con los narcos Generó Estos monstruos De los cuales Estamos hablando Hoy Lindor Alvarado Los monos El peruano grantón Los tipos Que tiran balaceras Sicarios Que se quieren Fugar de una cárcel Pero ahí Falla la política Porque nadie Sabe qué carajo Hacer Y esto es Lo vergonzoso De toda esta historia Porque todos Se victimizan Por ejemplo El señor Pujaro Que defendía Al comisario Condenado por Narcotráfico Porque este no era Que protegía a los narcos Este era socio Del narco Es peor todavía Yo sé que no se refleja En la sentencia Pero este era socio Del narco Lo condenaron Por ser socio De un narco Por haber generado Un narco Al comisario Drueta A quien Pujaro Que ahora quiere Ser gobernador Protegida Pero que quiere Ser gobernador Es lo de menos Lo más alarmante Es que él dice Que sabe lo que hay Que hacer con los narcos Esto es lo terrible El intendente Pablo Hapkin Que todo el tiempo Dice Ah, ¿dónde están Los patrulleros Persiguiendo A los que le tiraron Los tiros A la casa De la familia Rocuso Al supermercado De la familia Rocuso Y uno Desde el sentido común Dice Che Rosario Es la segunda ciudad Más importante De la Argentina ¿Dónde están Las cámaras de seguridad Que hubieran permitido Seguir el recorrido De los tipos Que tiran tiros Todo el tiempo Porque el mismo día De la balacera Contra el supermercado De los Rocuso Hubo otras 13 Hubo otras 13 Y en ningún caso Apareció una cámara De seguridad Municipal Es más En la justicia Miran con preocupación La inocencia Del intendente Pablo Hapkin Intendente De la coalición Radical Socialista Que Grabó un video Con una persona Como víctima De balaceras A quien la justicia Está investigando Por narcomenudeo Esta es la casa De Juan Fue baleada El viernes Fue baleada Ayer a la tarde Ayer a la tarde Ahora hay una custodia Se está llevando Delante la causa En fiscalía No nos puede pasar esto Juan Somos todos nosotros Es un vecino De Rosario Que padeció Esta situación Esto es lo que Se tiene que terminar Fíjese como es De disparatado Todo Que son los vecinos Los que tienen razón Y frente a un búnker No ponen Un patrullero En la puerta Como hace la justicia Cuando hay un búnker Y lo balean Por una disputa De narcos Entre narcos Los vecinos Lo terminaron Destruyendo En ese barrio En Empalme Granero Un barrio De gente De la colectividad Cuom Descendiente De la colectividad Cuom Que se vinieron De allá Al Chaco De Formosa A intentar Conseguir Una vida Mejor En Rosario Cuando matan A Máximo Jerez Es el propio barrio Que sabe Que ese tiroteo Se hizo Porque ahí Había un búnker Y vinieron otros A disputar Ese búnker El búnker De los salteños Fue destruido Y el intendente Pablo Hapkin Que hace Frente a eso Considera Que las víctimas De balaceras Son eso Son víctimas De balaceras Si ponele Son víctimas De balaceras Pero que A que se dedican La justicia También En Rosario Es tan idiota Que en lugar De ir contra El búnker O en lugar De dar allanamientos Rápidos Contra los búnkers Y derribarlos ¿Por qué no derriban Los búnkers El intendente Hapkin Como se derriban Aquí en algunos lugares El conurbano Espera La justicia Espera Hasta que esté Todo probado Que el búnker Ese vende droga Los vecinos Saben que vende droga Que está protegido Por la policía Es un secreto A voces Si quieren hacer algo Háganlo rápido No lo hagan Ocho meses después Cuando los tipos Ya facturaron Tres mil dólares Por día Y se consiguieron Un búnker Mejor en otro lado Eso que ustedes Están viendo Es la cámara oculta Que grabamos nosotros Hace ¿Cuánto fácil? Ocho años Hace un montón Ocho años Con los búnkers En Rosario Digo para que no digan Que no sabemos De que estamos hablando Estuvimos ahí Lo vimos Sabemos Lo vimos Vimos la connivencia Policial Lo sabemos Entonces Si el intendente Pablo Jav Quien en lugar De quejarse Tuviera una actitud Más proactiva Pusiera a las cámaras De seguridad Derrumbar a los búnkers Como tiene que hacer Como hizo la gente En definitiva Tirando el búnker abajo Y haciendo que los salteños Se fueran de ahí Podría tener Una autoridad moral Para decir No me acompaña A la provincia También hay que decir Que la provincia Tampoco sabe demasiado Qué hacer Porque ya van Tres ministros De seguridad El gobierno De Omar Perotti Que se tuvieron que ir Es más Al último Que acaban de designar Es un ex-gendarme Que no tiene precisamente La mejor foja de servicios Recuerden que yo les conté Que a este hombre Se le escapó Una entrega controlada De cocaína Hace muchos años Hace muchos años Estaba supuestamente En una gran entrega De un operativo De la DEA Y el auto Se metió en una Playa de congreso Y no se avivaron Y no se avivaron Y no se avivaron Que tenía otra salida Y se les escaparon Y además Es un hombre Que es un hombre Abiertamente Antiperonista En un gobierno Peronista No se entiende Qué hacen Y si después Si quieren seguir escalando Porque acá Hay para todos De mismo modo Que Pujaro Protegía A un comisario Que terminó Condenado por narcotráfico El gobierno nacional Tampoco sabe qué hacer Porque la verdad Que la cantidad De efectivos Que mandaron a Rosario Para frenar El descontrol Es humillante Mandaron menos gente Que para un superclásico Para un River Boca Se utilizan 1500 policías Mandaron a Rosario 1466 gendarmes Y la verdad Que parece Todo es Hacer como Que hacen algo Para que después No pase nada Para que se puedan Cubrir el culo Y que todos No se echen La culpa entre sí Así de vergonzoso Eso es todo Miren Si quisieran hacer algo Tomen nota Porque si quisieran Hacer algo en serio Lo primero que tienen que hacer Es a Echar a la titulada El servicio penitenciario federal Porque desde las cárceles federales Es donde Desde hace años Los narcos Organizan todas sus operaciones No la echaron todavía A Alberto Fernández Todavía no he hecho A Blanca Garrigó de Régory Que debería Dar una explicación De cómo es posible Que los narcos Más allá de los derechos humanos Y todo lo que quieran decirnos ¿Cómo es posible Que los narcos Tengan oficinas Línea de teléfono Organicen balaceras Organicen cargamentos No se puede explicar Y ya debería haber renunciado Aunque sea por vergüenza Esta mujer Si quieren Si quieren haber hecho Algo en serio Deberían Por ejemplo Hacer como se hizo En la provincia En la ciudad de Buenos Aires Cuando quisieron Desmantelar a los narcos Peruanos Agarraron Unificaron Unificaron Todas las causas En un juzgado En el juzgado Del juez Torres Realmente Infiltraron La organización De la 1-11-14 Y descubrieron Quienes eran Hicieron un árbol Genealógico Y le pegaron El primer gran golpe En el 2017 Y aún así Tardaron En llevarlos A todos presos Recién ahora Están cayendo Buena parte De los narcos Peruanos presos Y parece que Esa hegemonía Que duró 20 años Está terminando No lo hicieron Todavía Están viendo Quién es quién Si quisieran Terminar Con los narcos De Rosario Que son los más grandes Del país Hoy por hoy Los pondrían A todos juntos En una cárcel Aislado de la población Sin teléfono Y ahí Lograrían Que nos sigan Reclutando gente Es tan sencillo Como eso Lo están haciendo No lo están haciendo Entonces Si estas cosas Que son de sentido común Y que yo las sé De haber leído Los diarios Y haber hecho Investigaciones Y que haber estudiado Los expedientes ¿Por qué no se les cae Una idea? Porque tienen miedo Que el otro Les eche la culpa Que se equivoquen Entonces después No nos tomen Por boludos No hacen las cosas Porque no quieren Bienvenidos Esto es FPC ¿Se ha tocado Esto que llama Tanto la atención Que son las balaceras Los tipos Que barren Una casa a tiro? Si Justamente ayer Tuvimos una A ver Cerrame la puerta Pero si vos Te balean una vez Dos veces O hasta tres Que son incansables Estos muchachos Entonces El fiscal no le queda Otra que pone un móvil Cuando vos ponés Un móvil Un tiempo Las cosas frenan Pero vos perdés Un recurso Claro Y además los tipos Y los móviles que no recorren No, no Y los tipos Tenemos cien así Y no es infinito Tenemos cien así Cien móviles fijos tenemos ¿Cien? Si ¿Cien? Cien ¿Cien patrulleros custodiando lugares baleados? Si De todos Mierda Si Hola ¿Vos decís que hay 101 patrulleros Fijos Por todo Rosario? Por todo Rosario ¿Teníamos el fijo este? ¿Cuánto hace que estamos? Y eran dos Dos semanas ¿Cuántos? ¿Dos semanas que todavía teníamos? Dos semanas Dos semanas A raíz de las últimas balas Era Creo que fueron seguidas En tres o cuatro días También tres o cuatro días Pero no se sabe contra quién fueron Si Contra estos dos musculos acá enfrente Ah Y Son Este Todos Estimamos Vinculados a la contra Y entonces ordenan A justa de cuenta A justa de cuenta Y estos son los puestos fijos Está bien Pero es un patrullero que perdés Si Patrullero que perdemos en la calle Con la custodia Si Son las directivas Pero está bien Es que es lógico que esté acá Si Pero lo perdiste Lo perdimos en la calle Y hay 100 de estos 100 Que difícil Difícil Fíjense que contradictorio es todo Porque esos 100 patrulleros Que en su momento Cuando fui ahí A recorrer Rosario Están Inmovilizados Custodiando lugares Que también hay que decirlo En su mayoría Son lugares de venta de droga Entonces En serio Los jueces ponen patrulleros Con una Dos Cuatro personas Que tienen que cubrir Todo el día Para cuidar lugares Donde se presupone Que hay venta de droga Porque ellos mismos Los jueces No dan los allanamientos Para ver Que pasa En esos lugares Si es verdad Que se venden droga Este es el absurdo Y a mala contradicción Porque el comisario Que me lleva A recorrer Rosario Era en su momento El jefe Del comando de patrulla De Rosario El comisario Marcelo Mendoza A quien la semana pasada Lo detuvieron Después lo liberaron En un allanamiento En un asado Donde se estaba investigando Un crimen De una persona De la barra Eñuls Y lo detuvieron Y encontraron Un montón de dinero A él y otros Varios comisarios Altos jefes De la policía De Rosario Se encontraron En un asado Donde había Mucho dinero Pero la investigación Continúa Por eso no se puede decir Si están Acusados formalmente De algo o no Pero el allanamiento Fue difundido Y fue impactante Y entonces En ese punto Uno dice Che Algo hay que hacer Con la policía De Santa Fe ¿En quién van a confiar? En las fuerzas federales ¿En serio creen Que van a poder Manejar A narcos Que tienen semejante Poder de fuego? Hay bandas De narcos Que utilizan Directamente Esto es el esquema De Lindor Alvarado Que para llevar Los cargamentos De cocaína Utiliza Móviles No móviles policiales Sino policías armados Que van en los autos Adelante Haciéndole la custodia ¿En serio Con 1500 tipos Creen que van a dominar A los narcos En la provincia De Santa Fe? Vamos a una información De último momento Y ayer Se conocieron Los detalles Del intento de fuga De Lindor Alvarado Uno de estos narcos Y ahora Imagínense La tensión Que hay En el penal De Seiza Nahuel Suárez Buenas noches ¿Qué se sabe de esto? Buenas noches ¿Qué es lo que se sabe? Se sabe que Lindor Alvarado Con los funes Fueron sacados Del módulo 3 Y fueron Traspasados al 6 Pero ¿Quién está en el 6? ¿Quién es los que ocupan El módulo 6? Los monos Está bien Que son los archienemigos Claro Pero los Que convivan y charlen No El tema es que está muy preocupado Mucha gente que convive Ahí adentro del penal Que dice Están Módulo 6 Está Pabellón A Está Alvarado Y los funes Pabellón B Puerta de enfrente Por pasaplato Se miran Los monos Y otros narcos Y se van a pelear Van a terminar negociando Hay que decir Que Estos muchachos Digo A ver Para hacer un poco de historia Lindor Alvarado El que se quiso fugar En helicóptero ayer Hizo un pacto Con una parte De la policía De Santa Fe Para hacer caer La hegemonía De los monos Esto es lo que dicen Los monos Y También se sabe En las fiscalías Que había policías Que iban Y le volteaban Los bunkers A los monos Pero no era solamente Por el cumplimiento Del deber Sino era porque Este muchacho Lindor Alvarado Era el que les pagaba Así que Así están las cosas En esencia Que se van a encontrar Mano a mano Los monos Con su archienemigo Alvarado Quienes están ahí Rolando El pollo Vinardi Leandro El pollo Vinardi Es uno de los sujetos Que pertenece Al clan Alvarado También Damián Toro Escobar Y Nicolás Pupito Avalle Forman parte De este grupo También está Detenida En Ezeiza Desde el 20-22 Desde el principio De el 20-22 Lorena Verdún Quien era la esposa Del pájaro cantero El primero De todos Los canteros En ser asesinados Por el clan Alvarado Y por supuesto Que hay temor Y tensión De que la guerra Continúe dentro de prisión Claro A ver En este punto Nos dicen Che, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo ponen Todos juntos? Si se tienen que matar Entre ellos Que se maten ¿Viste? Porque realmente Recién Escuchaba Y me contaban Que hay un audio Delindor Alvarado Reclamando porque no le funcionaba El teléfono En la cárcel Y no solo eso Y lo vamos a ir escuchando A lo largo del programa de hoy Está este audio Donde reclama Por la conectividad Y después vamos a hablar de esto Pero también Está el audio Duarteniente Arguello Carlos Arguello Que había sido La persona Que había sido Socia De Lidora Yo quisiera Yo te digo en serio Yo quisiera Que la titular Del servicio penitenciario Federal Arrigo de Rébori Nos dé una buena explicación De cómo pasa esto En las cárceles Es más Hace poco Le mandó un escrito A la jueza María Servini Contestándole con orgullo Que se había desmantelado De la inteligencia penitenciaria Es decir Todo bien con el garantismo Y que no haya abuso Nadie quiere que torturen a los presos Pero de ahí a esta pelotudez Que se sabe Que los narcos Como Lindor Alvarado Organizan desde la cárcel Crímenes Balaceras Negocian con la policía Traen cargamento de drogas Ya me parece que Se pasan de pelotudos Pero escuchen A Lindor Alvarado Pobrecito Se quiso fugar este fin de semana De la cárcel de Seiza Con un whatsapp Que estaba dentro Está preso Porque está preso desde el 2012 También hay que decirlo Primero lo metieron preso Porque él era Este Pirata del asfalto Y después le cayó Una condena perpetua Por haber mandado Matar un prestamista Y ahí se empezaron A descubrir En esa investigación Que era un gran narco Y todos los negocios Que tenía Pero pobre hombre No le funciona el teléfono Gracias por comunicarte Con personal Personal Buen día Mi nombre es Joaquín Maza Que lo puedo ayudar Hola Buen día Mira Tengo problemas Con la línea Hace una semana Y me dijeron Que me van a derivar A hablar de R Y no sé ¿Qué inconveniente tiene? Y no me manda el whatsapp No me manda internet Hace una semana Debe tener ahí Dos reclamos ¿No lo transfirieron nunca Con el área técnica? No Nunca me transfirieron ¿De dónde? ¿De Rosario usted? Sí, de Rosario Pero estoy en Campana Campana Vamos a ver Hola, buenos días Hola, buen día Donde Pamela Quista Me indican Mi compañero Está con problema De navegación Sí, exacto ¿En Campana? Sí, en Campana ¿Te va a decir nuevamente La calle de altura aproximada Donde está usted? Sí, kilómetro 6 Ruta 6 Kilómetro 6 Sí, más o menos ¿En Ruta? Sí, en Ruta O sea, usted está Digamos, de caso O ahí donde se reside No, no, no Acá donde resido yo Estoy en Cana yo Lo termina reconociendo Que está en Cana O sea, dice Si soy de Rosario Pero vivo en Campana Él termina reconociendo Que está en Cana Y se queja Llama Y dice Che, no me funciona La conectividad No me funcionan bien los datos Cuando estaba detenido De pegar el... Claro, porque él está preso Esto es lo disparatado Muchachos Desde el 2012 Está preso Lindor Alvarado Algunas cidas y vueltas Porque salió Y después lo atraparon En Córdoba Claro Por asesinato del prestamista Y ahí sí cae Cuando sale Ahí hay otra escena De película Este muchacho Va a ser el próximo sujeto Va a ser el próximo sujeto De gran ficción ¿Por qué? Sale en un momento Le dan una salida transitoria Cuando no No se le niega a nadie Ya se sabe En la Argentina Y estaba Veraneando tranquilamente En una linda quinta En Carlos Paz Cuando lo van a detener Y ahí cuando lo van a detener El hombre ¿Qué hace? No es que se resiste A tiros Nada Tira el teléfono A la pileta Al agua A la pileta Lo estaban buscando Por la muerte De un prestamista Que había sido secuestrado Y que apareció tirado En la cabecera De la autopista Ahí en la salida Rosario Apareció tirado Con el famoso cartel Que después se haría Archiconocido Con la mafia No se jode Bien Lo van a detener Por la muerte De este prestamista Lindor Alvarado Tira el celular Y dice Zafé No van a saber nunca Mis contactos Con tanta mala leche Que alguien se avivó Y ese celular Lo mandó peritar A los Estados Unidos Y recuperaron los dados Y ahí empezó Su desgracia Exactamente Porque de todo aquello Recuperado en el celular En un iPhone 7 Que tiró al agua Había Una serie de órdenes De asesinatos Se le contabilizan Por lo menos 45 homicidios A Lindor Alvarado Ordenados por él mismo Muchos de ellos Ordenados desde la cárcel Desde la prisión Y también Por supuesto Todo tipo de negocios Turbios No solo relacionados Con el narcotráfico Sino también Con el lavado de dinero Pero este no es El único narco Porque el desastre Que se armó en Rosario La semana pasada Con la muerte De Máximo Jerez Sucedió por la pelea Entre otros dos Narcos Entre un clan De los salteños Y otro Que trabaja para alguien Que le llaman El peruano Rodríguez Grantón Y otro clan Que todavía Yo no sé exactamente Quién es Ahora lo vamos a analizar Pero ahí en el barrio Del conflicto En el barrio Los Pumitas Está Gaby Prosperi ¿Cómo te va Rolando? Buenas noches Bueno Fíjate Las sirenas Hablan por sí solas Hiper custodiado Este barrio A esta hora Los muchachos acá Están jugando Un picado Estamos En lo que sería La cancha popular Porque están muertos De miedo Porque saben Que en algún momento Será dentro de una semana Será entre unos meses Esta presencia policial Y de gendarmería Se va a ir Y van a quedar nuevamente Solos Y la ley acá La van a volver a imponer Los que siempre la imponen Bueno Gaby Repasemos un poquito Porque Repasemos un poco Porque desde que están Las fuerzas federales Hubo al menos Dos balaceras Una que vos la cubriste En directo Que fue contra un lugar De garrafas Y otra que le dispararon A un micro Que llevaba A gente del servicio penitenciario Pero también Anoche mismo Hubo tres muertes Una escena de sicariato Alevosa Donde mataron a dos personas Que estaban en un auto Y después un pobre tipo Va Yo digo un pobre tipo Nunca se sabe En estos casos Que estaba sentado Esperando a la novia Exactamente La información Respecto de este último caso Es que Se lo habrían confundido Con un tranza del barrio Y le habrían tirado Pasó una motito Un delivery Al parecer era un delivery Que iba a traer unas pichas A alguna casa del barrio Bueno Ese delivery sacó un arma Y le disparó A ese hombre La información policial Hasta el momento Dice que ese hombre No tenía nada que ver Con el AMPA Pablo Mónico 45 años Que lo habrían matado Correcto Exactamente Pero el sábado El día anterior Hubo otras dos balaceras Que de miler No terminaron con vidas humanas Dos personas Un hombre de 60 años Aquí En el barrio Ludeña Muy cerquita Que había salido A comprar algo Para refrescarse Por las noches Por las noches tórridas Que tenemos aquí Volvía a trabajar Fue un kiosco Lo balearon De milagro La bala Le entró por un hombro Y le salió por el otro Casi al mismo tiempo Reitero El sábado Ayer Un muchacho De 36 años Salió de su casa Con el perro Y uno de sus chiquitos De sus hijos Lo balearon Le pegaron Un disparo En el glúteo Otra vez Un amotito que pasaba Dio la vuelta Y tiró Así imponen el terror En los barrios Las balaceras Consisten en eso Hay que empezar a pensar Si ya dejan de ser Disparos En de ajustes De cuentas O ya es francamente Terrorismo Lo que están haciendo Exactamente Porque si están disparando La cualquiera Eso es lo que creen Los vecinos Si están disparando La cualquiera Es terrorismo Es terrorismo Andá a saber por qué Porque recordemos Que algo cambió Nosotros también Lo dijimos en GPS Acá cuando El primero De febrero Agarraron A un pobre muchacho Que no tenía nada que ver A Jimmy Altamirano Lo secuestraron Lo subieron a un auto Le metieron tres tiros Y le pegaron un cartel O sea Lo usaron de mensajero Entonces Si empiezan Con esas cosas De matar inocentes Porque si Ya estamos escalando Un nivel de terrorismo Directamente Porque quieren imponer La ley de ellos Ellos son la ley La gente En los barrios No se puede organizar No puede ser solidaria Con el otro Vos hablabas Anteriormente De la comunidad Que está muy presente En este barrio Aquí en Los Pumitas En el Palme Graneros Bueno Justamente Esa organización Es preexistente A todo esto Cuando tocaron A una familia Cuando le arrebataron A balazos A Maxi Jerez A una familia De la comunidad Ahí se rebelaron Y ocurrió Lo que cubrimos Toda esta semana Primero Los búnkers Absolutamente destrozados Porque se organizaban Ya de antemano Fíjense No se si Lo llegamos a tomar Con la cámara Desde aquí Hay un fuego Hecho aquí Al finalizar La cancha Y hay una estructura De madera Así Ahí se reúne Ahí se reúne La comunidad Cuom Aquí Hoy por hoy Funciona como una especie De santuario Después de la muerte De Maxi Jerez Pero también se reúnen Ahí para las actividades Propias Para darle de comer A muchos chiquitos Aquí del barrio Tocaron a uno de ellos Y saltaron La cuestión es Imponer el terror Para que la gente No hable No reclame Se meta en sus casas Tenga miedo de salir A cualquiera Le disparan Por eso es que Ellos son la ley Esa rebelión Provocó que ese búnker Que terminó destruido Era el búnker De una familia Que deberían haber estado presos Porque el que salió A mostrar el arma Era un tipo Que debería haber estado preso Estaba en arresto domiciliario El hijito Del señor Que era el líder De ese búnker De los salteños Era un tipo Que estaba acusado De haber matado Toda una familia Incluida un bebé Y está preso De hecho Gaby, enseguida volvemos Porque ahora quiero subir Un poco de la cuestión O sea Ese búnker Que fue destruido Y que reveló Que había una familia Que tenía antecedentes Zarpado De violencia Responde A un hombre Ese hombre Es otro Que está siendo investigado Está preso también Otro caso Un señor De apellido Rodríguez Grantono Que le dicen El peruano Que no se sabe Por qué Este demonio Recaló en Rosario Que era un piloto Que en algún momento Fue proveedor De los monos Pero ahora se convirtió En el narco Que está manejando Una parte de Rosario Y que está imponiendo También Métodos sumamente Violentos Para aterrizar Tiene unos 30 años Está preso También en el penal De Seiza Desde donde Ordena Varios crímenes Volvemos a lo mismo Está preso Otra vez ¿Qué dice? ¿Qué tiene que decir La titular Del Servicio Penitenciario Federal De que un lugar Que ella controla Se organizan Crímenes Escuchen al peruano Rodríguez Grantono Hola Hola Sí Fíjate en los whatsapp Y dejás de hacer puterío Con el **** Porque ahí sí vamos a agarrar Para la mierda Lees los whatsapps No Yo le pregunté A el **** Y qué pasó Porque dice que me mandaban Buscando Por eso Y a vos te mandé Un mensaje también Fíjate los whatsapps ¿Puedes abrirlo? Que ahí vamos a hablar Bien Porque a mí Te digo Tú no me tomas de boludo Ahí la **** Me contó Todo lo que pasaba Que ella te prestaba el auto Que tu marido me chocó Bueno Esto te abre whatsapp Yo recién le mandé Le escribí en el Facebook Yo te voy a decir Yo no soy ningún salame Perfecto ¿Te escuchaste? Y yo que te dije Que te alejes de mi mujer Sí Y ayer Qué mierda hacías ahí En la casa de mi **** Pasé nomás yo No pasé Nada más Listo Perfecto No De ahora al más No paso más No hablo más Nada No Nada Le dije al **** Donde vives Donde tienes tu madre Reconozco todo Sí Te dije al **** Así que si te llegas a acercar O llegas a hacer un puterío Con mi mujer Fíjate las consecuencias No, no Yo le mandé al **** Le mandé De los whatsapps Dale Ahí te abro el whatsapp A ver si esto no es una amenaza No Bueno, como decíamos recién Pablo Escobar Es Pablo Escobar Este Bueno Esto es una amenaza Por una deuda de dinero Preso 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 En la cárcel de Seiza Pero eso digo Acá hay una responsable política Digo, por si no sabe El ministerio Está preso en una cárcel federal Exacto Desde 2019 Por causas de narcotráfico Bueno Está preso en una cárcel federal La cárcel federal Depende del Servicio de Prensión Federal Ahí hay una responsable Hay un titular Del Servicio Penitenciario Federal Que no sé quién será Que será de carrera Está la interventora Garrido de Rébori Esto depende del Ministerio de Justicia Vijo, alguien que se haga cargo de esto Te doy dos datos también Desde la cárcel Le pago un sueldo A las personas que forman parte De su asociación Solo por ser miembros De su organización Los tiene a sueldo Los tiene a sueldo Es un empresario serio Exactamente Y la cárcel de Piñero Tiene un pabellón Que se llama El pabellón del peruano Es el número 9 Que son las cárceles provinciales Porque las cárceles provinciales Esto también, digo No solo va para el Servicio Penitenciario Federal Sino también para el provincial La cárcel de Piñero Que es la cárcel más moderna De la provincia de Santa Fe Tiene un pabellón Que se llama El pabellón del peruano Entonces ¿Dónde está el responsable político? ¿Por qué no echaron a esos tipos? ¿Por qué no lo cambiaron? ¿No lo movieron? ¿No lo separaron? ¿No lo desactivaron? Misterio Exactamente Pero bueno Los sicarios que trabajan para él También tienen conversaciones En las que hablan Del dinero De cómo van a ser Como dónde tienen las armas Y todo lo probé También un jefe de sicarios De él Que se llama El negro Perdón que tengo acá Este El negro Brian Le dicen ¿Es verdad que hay sicarios freelance? Exactamente ¿Por qué? Uno de estos sicarios freelance Se llama Nazareno Antiojito Gauna Antiojito Antiojito A él Bueno No solamente trabaja para Granton Sino que también trabajó para los monos Es esta especie Digamos De asesinos a sueldo O tiratiros Que se reparten las organizaciones Porque está tercerizado ya Lo que es el negocio de sicarios También bueno Sabemos que Un servicio Exactamente También hay delivery de sicarios A otras provincias Pero eso es otro tema Este El sicariato en Rosario O sea que hay sicarios que trabajan Para las dos bandas Por ejemplo Y siempre las conversaciones salen Y las órdenes salen De las cárceles Sicario freelance Charlando Sí, amigo Te voy a tirar De 100 lucas Pero Al loco le gusta El loco Te digo a la posta Amigo A ver, palabra El loco quiere fiambre Vos le haces fiambre El loco te va a pagar Lo que va a limpiar ¿Me entendés? Ya sé, amigo Yo por eso Yo quiero ir Yo quiero que vayamos Ahora nosotros vamos Y nosotros lo hacemos ¿Me entendés? Bueno, me dijo Que te iba a decir Que yo te diga a vos Y que él te iba a mandar A buscar la plata Si vos le querés decir Ese número Y me lo alcanzás ¿Te parece, amigo? Yo le dije a los pies Que se paga solamente Si es fiambre Si no, no se paga nada Le dije Que tenemos que irlo seguro Porque si no van a dar pala Decirle que yo le doy mi palabra Que todos los trabajos Que vamos a hacer Ahora en adelante Va a haber fiambre Bueno, pues si alguien No se dio cuenta Fiambre es un muerto Digo, no A ver Este Por si alguno No entendió Esa parte es un muerto Esta conversación Es de noviembre Del año pasado No pasó mucho tiempo Y al negro Que hacen referencia Es al negro Brian Al jefe de sicarios Que estaba preso en Piñero Brian en Manuel Villalba Gauna Es el sicario ¿Está preso todavía El jefe de sicario? Sí, sí, está preso Sigue preso Impotado también Por esta nueva causa Porque te recuerdo Que hace poco Esa cárcel de Piñero Entraron con una amoladora Cortaron el alambrado Y con la protección De varios tipos Con ametralladoras Escaparon siete Entre ellos El Morocho Mansilla Ese Que fueron a buscar a ese Que está ahora en Ezeiza Con Guille Cantero Exactamente Con Alvarado O sea que era De la banda de Alvarado Sí El Morocho Mansilla En realidad también Era una especie De agente independiente Que trabajaba para varias Son dobles agentes Exactamente Pero en este momento Está cerca de Alvarado Bueno y volviendo A Granton Y al negro Este sicario Gauna Se animó A amenazar Al fiscal Franco Franco Carbone En la audiencia Imputativa Por este caso Sí, sí Frente a todo Frente a un tribunal Un juzgado Lo amenazó También Un hombre de diálogo Esto no va a quedar así Le dijo Más escuchas Claro amigo Claro No va a quedar mal Que me van a caer Escuchá Sí Yo ahí le mando Ahora guardaba el celular Una hora Pero ahora nos vamos A activar amigo Con los hermanos Con los hermanos Del pibe que nos mataron Llevan una tarta Tienen dos cajas y media De confites Estamos bien armados Amigo Bueno Llevamos a dos pipas Amigo Allá los pibes Tienen más pipas Y una metrita La tarta y los confites Es porque van a hacer Un catering No La tarta La tarta muda Los confites Son las balas De esto están hablando Los muchachos En este audio Pero esto sucede Cuando caen los teléfonos Porque son audios De whatsapp Imagínense las cosas Que no se saben Porque no se pueden Pinchar los whatsapp De hecho Toda la organización De la manera En que se iba a fugar Lindor Alvarado Se pudo hacer Porque había alguien Que lo traicionó Había un buche Adentro Que fue dando los detalles Y tenía acceso A las instrucciones Que iba dando Lindor Alvarado Y por eso Fueron a un campo En Gualeguaychú Agarraron el helicóptero Detuvieron a tres personas Y ahí descubrieron Que con ese helicóptero Que Lindor Alvarado Imagínense La guita que maneja Había comprado El helicóptero En Paraguay Había contratado Al piloto Y iban a ir a rescatarlo Y se iba a escapar Colgado de una red Cuando bajara Sobre la cancha De fútbol Este es el nivel De guita Yo siempre les digo esto Piensen que un búnker De falopa Deja tres mil dólares Por día Saquen la cuenta Tres mil dólares Por día Es una caja Multipliquen Son veintiún mil dólares Por semana Y así pueden seguir Sumando Toda esa Es un solo búnker Imagínense Cuando uno tiene Diez, quince, veinte Búnker Así la guita Que deja la droga En la Argentina Claro Como los tipos No van a poder comprar Penitenciarios Jueces ficales Políticos Policía Policía de brigada Todo pueden comprar Lo increíble Es que se los deje laburar Que tienen una idea Que creen Que son capitalismo nacional Que van a salvar el país Porque son emprendedores No se entiende Como los tipos Tienen oficinas En el caso De Lindor Alvarado Cuando estaba en Campana En ese momento Que se quejaba De que no le funcionaba El teléfono Tenía literalmente Una oficina montada Guille Cantero De los monos Se armó un escándalo El año pasado Porque tenía Una línea fija Y la interventora Del servicio penitencial Dijo que era Poco menos Que un derecho humano Que el tipo Tuviera un teléfono En su celda Este nivel De pelotudeces Estamos hablando Más audios Claro, claro amigo Pero ya Vos sabés Que no podemos caer Si no nos van a recibir ¿Me entendés? Y no va a perder Yo ahí estoy hablando Con los otros pibes Con los hermanos De mi amiga Que mataron Si, por eso O sea Ya están Repungas Que si vos avisamos Que tengas la dirección Y venís Y nos vamos Y después volvemos Yo no quiero Ya estoy todo el día Allá de coco Boludo Buscar los pibes Y todo Y ninguno estaba Ninguno me respondió Nada Boludo Yo no quería Hacer la cosa Y volver así No quiero No quiero Para un día de hoy Decime por lo menos Cecilia Que estos están presos Si, ahora están presos Ahora Si, Mauro Rial Sigue prófugo Pero Ah, prófugo Está prófugo Hasta lo que yo sabía Estaba prófugo Ahora Gauna También estuvo involucrado En otro hecho Que fue bastante Resonante Que fueron No sé si recuerdan En 2021 Las balaceras A estaciones de servicios De escuelas Por las que estuvieron Imputados La cele Contreras Que es la ex mujer De Ariel El viejo Cantero El líder De los monos El más viejo El padre De los monos Bueno Gauna Fue Este El tiratiro Que se encargó De hacer ese trabajo Para los monos Cuando uno va A Rosario Se encuentra Con estas cosas Se superó un límite ¿Cuál era el límite De la muerte De una criatura? Con la muerte De una criatura No se negocia De ningún lado Ni del uno Ni del otro Mira ahí Cámara de seguridad Dentro de Lampa Lo intocable son las criaturas Sea en Rosario Sea en Buenos Aires Sea donde sea Él Estando acá adentro Cuando ya empiezan A destruir la casa Él estaba en un momento De venta Estaba de venta De hecho Estaban los dos soldados Acá en la terraza Que ahora vamos a subir Y vamos a hacer el recorrido Que es donde él Dispara con el arma Y los soldados Lo cubrían Acá en esta terraza Mira Por ejemplo acá ¿Ven los rastros de sangre? 20 millones de pesos Por mes Al que está encargado Y 20 millones de caja chica Para Lo que a eso le llamaban Los gatilleros 25 mil pesos Se paga por pared Pared Quiere decir Pasar y pegar un rafagazo Y 50 Matar una persona Bueno estamos con una de las personas Que conoce todo el movimiento Del barrio La vamos a llamar María ¿Cómo sigue esto ahora? En algún momento Los medios nos vamos Eso es lo que yo dije Hoy a otro canal Que esto está Ahora estamos seguros Porque están ustedes Porque por eso hay móvil Este es otro de los búnkers Es decir 50 metros Te estoy diciendo Es imposible que las autoridades No sepan Dos puntos de venta A menos de 50 metros Mirá Vamos a entrar al búnker este Que fue derribado por los vecinos Siempre los vecinos Cansados Y hartos De las muertes De inocentes De criaturas Y así dejan las cosas Los vecinos se encargaron De que este lugar No pueda vender Por el momento Por el momento La realidad es que esta es la calma Que preside Al desastre nuevamente Los vecinos Están recibiendo videos Que los estamos tratando De recuperar De gente enmascarada Diciendo que van a ir Uno Por uno De los que Tocaron los búnkers Acá dentro del lugar Y hablando con la gente Te marcan Muchísimos puntos de venta Este sería uno Y uno de los Fuertes Estos son los rastros Que quedaron Por ejemplo Vos acá abajo Lo que ves Es todo sangre Sangre es cuando Claro Empieza El tema Del enfrentamiento Estamos acá Donde empezó El fin De la tranquilidad Mira Este es el kiosco Donde Maxi vino a comprar Acá Donde estoy yo En el piso Cayó desplomado El cuerpo de él Y de sus primitos ¿A cuántos metros De la casa Del salteño? Estamos hablando De 30 metros Y estamos yendo En este momento Esto es donde Prendieron fuego La moto Y acá Están a la buena De Dios Y ellos lo saben No lo vamos a enfocar Enfocá y volvete Se están mudando Muchos se están llevando Lo poco que tienen Se están retirando Del barrio Después de las amenazas De los narcos Así quedaron tiradas Se llevaron Claro Se han destruido Hasta los Las ventanas Los Los marcos Estos son las Famosas Las caletas Donde se guarda La plata ¿Se acuerdan La imagen Del salteño Disparando Desde acá arriba Que le tiraba A la gente Desde acá arriba Acá quedó La mano Con sangre De él Vamos a caminar Por adentro Del barrio ¿Si? Y vos vas a ver Vos vas a ver Que no tenemos Ni custodia Yo te puedo asegurar Que cualquier persona Ninguno A ver A vos te gustaría Estar Todo chapa Otrar chapa 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 No tenés cloaca No tenés luz No tenés nada Acá adentro Es un barrio Privado de todo Pero cuando digo Privado No un barrio Privado y cerrado Barrio privado De todas las necesidades Básicas Hasta ¿Sabés cuál? Esta La que estoy haciendo yo Caminando Sin luz No tenés custodia Puede ser una ratonera Tranquilamente Esto es Un manjar Para el AMPA La verdad que Cada rato Estamos con Corriendo de un lado Para el otro Escuchando que están amenazando A todos los familiares La verdad que yo no sé Lo que va a pasar Una vez que caiga el sol acá Realmente no sé Cómo vamos A poder trabajar nosotros Y menos vivir la gente Y me quedo Con esa frase Por ejemplo La corrupción Mata Esto es lo que uno ve En las calles De Rosario Algo que muchas veces Vimos Y también El contraste Porque los bunkers Por lo menos La casa De los salteños Era una casa Bien puesta Tenían su moto Tenían su Con la que hacían El delivery La fachada No estaba revocada Pero por adentro En ahuelvo Que tuviste En la ruina De esa casa Era una casa Bien puesta Era muy bien puesta De hecho Rolo Hasta tenía caletas Te mostramos la caleta Por el baño La parte superior Tenías Para pasar Las cosas Y caía dentro De un cuadrado Que era una pared ¿Sí? Que ahí lo estás viendo El agujero ese Es decir Estaba muy bien puesta Lo que pasa es que Esta casa La que primero Los vecinos La tiran abajo No te olvides Que era de acopio Más allá de la venta Era de acopio Los otros bunkers O sea Ahí juntaban Y vendían en otros puntos O mandaban delivery Distribuía A las otras Boca de Espendio Ponele Bueno Que son los bunkers Pero ahí estaba El tipo Que tenía arresto domiciliario Y que era el padre El que está preso Por haber matado De una familia entera ¿Querés más? ¿Querés más? Entonces explícame Por qué los vecinos Cuando ingresan a la casa ¿Qué pasa? Lo que hace el salteño Es llamar A un policía amigo Que lo iba a visitar Una vez por semana Se ve que tenía Se ve que Claro Era un acompañante Terapéutico Claro Y cuando ingresa Lo llama Y le dice Mirá que te llevan La tuya también Se van a la terraza Los vecinos llegan A la terraza Y le estaba pasando Fajos de plata Salteño Al policía Con soldados ¿Sí? La gente lo ve Y lo corta Con un machete En el brazo Al policía No Claro Hay un policía herido Y no por los disturbios Sino porque estaba Cobrando plata Y los vecinos indignados Le pegaron un machetazo Sí Correcto De hecho el soldado Sería interesante Que lo identifiquen Y lo echen Está en cámara Porque está filmado Yo lo vi en video Y no me lo querían dar Los mismos vecinos Lo tienen filmado Es decir En vez de inteligencia Pero fíjate lo que es La sabiduría popular Viejo Porque Los vecinos Hicieron lo que el Estado No hace Detectaron al policía corrupto Derribaron el búnker Y lograron Que por esos milagros Judiciales Del barroquismo estúpido De los códigos procesales La familia esa Que atendía un búnker Y vendía falopa Ahí en Empalme Granero Marcharan todos presos Todo esto Solo por el escándalo De los vecinos ¿Ven lo que le digo? Que si no hay escándalo No hay justicia en este país Ahora están todos amenazados Perdón Los vecinos Los vecinos Que es el gran temor También de tantos vecinos En Rosario No hablar Porque pasa esto Enseguida llega ¿No? Una respuesta Que es a balazos Así que O sea Ahora está Gendarmería Los aplaudieron Cuando llegaron al barrio Pero las amenazas Siguen Hubo a 300 metros Una balastera No pueden poner un gendarme Al lado de cada tipo Una balastera A 300 metros del búnker Hace pocos días Es como también Un aviso De que estamos presentes Y que no hay muestras De poder Los tipos van a esperar Que pase el gendarme Y le van a tirar Un brazo Les pegaron No sé cuántos balazos También a un micro Que llegaba Personal de penitenciario Pero es que es ridículo A ver Es ridículo pensar Que van a lograr Frenar A los narcos Sin hacer un laburo De inteligencia criminal Un árbol genealógico Sabe quién es quién Considerarlos Una asociación ilícita Y meterlos presos Es tan sencillo como eso Roló El primer día Que estábamos ahí El primer día Que llegamos a Rosario Pasó una moto Dos pibes Enfierrados Frenaron los periodistas Le dijeron Muchachos Arranquen A los vecinos Le dijeron El que habla Mañana desaparece Fue así Literal Avisamos a la policía Se le avisó a todos ¿Vos te pensás Que vino alguien? Pero que van a ir Yo estuve el día Que formaron Una formación De los que darme Lo que pasó con vos Vino un tipo Te amenazó Atrás de cámara Estando transmitiendo En vivo Y la policía Que estaba al lado Más vale te echaba No El primero que me amenaza Es el policía Que se acuerda De mi vieja ¿Sí? Se acordó de mi vieja Estábamos al aire Se acuerda de mi vieja Me dice No enfoqué nada Y no apunté Con la cámara Y se volvió a acordar De mi vieja Y ahí vienen Del barrio uno Que entiendo De que debe ser Eh Uno de los familiares De lo que está Del narco policía Que te apretaba Es el problema Que aquel tiroteo En Aquel tiroteo Que hubo En el supermercado De Antonella Rocuzzo Finalmente Lo que se pensaba Que en un principio Era parte De esa guerra interna De barras de news Finalmente están empezando A reconocer Que son propios elementos De seguridad Que descontentan Con cambios En el ministerio Estaban mandando Un mensaje internacional Ya estamos hablando De no solo dos facciones O tres Y sus ramificaciones Sino también La facción Dentro de la policía En la guerra narca Pero es que están usando eso Fijate que La van ayer a la escuela Fue a la madrugada Si A la escuela A las 4.30 Es para que se hable En todo el país Y fuera Están Marcando agenda Total Es que esta es la diferencia Entre lo que pasa en Rosario Porque él escaló tanto Que es lo que Se explicaba en el comienzo Del programa Y lo que pasa En otros lugares Pero también hay un punto En una villa En la provincia De Buenos Aires Vienen los vecinos Y denuncian Por ahí van al comisario Comisario de la pelota Van al fiscal Tampoco de la pelota Van al intendente Y hay algunos intendentes Como ¿Qué sé yo? Durling O Lanús Conozco a ambos secretarios De seguridad Que firman ellos Las denuncias Para que le den bola ¿Saben cuánto tarda Promedio? Dicho por el ministro De seguridad Sergio Berni Me lo dijo a mí En cámara Hace unos días Siete meses Promedio Se tarda Tarda Un juez de garantías En la provincia De Buenos Aires En dar un allanamiento A un búnker ¿Por qué? Porque arrancan Con una serie de excusas Parece que no quisieran Laburar O estuvieran cobrando Viejo Es así de sencillo Y así Hijo de puta La cuestión Arrancan Diciendo No está probado ¿Pero se puede hacer Una cámara oculta? No No vamos a hacer Una cámara oculta Porque eso es Inducir al delito Inducir al delito Los tipos venden Falopa a cuatro manos Si le piden Una cámara oculta Dicen No, usted lo está Induciendo al delito Que le venda ¿Cómo? Si ya la tiene La falopa abajo En un cajón Y solo la saca Y la venden No Nosotros no vamos a hacer Una cámara oculta Porque estamos Induciendo al delito Entonces ¿Qué hacen? Tienen que esperar Que salga alguno De comprar Detenerlo Y decirle ¿Dónde la compró? Que el que acaba De comprar El adicto Declare Que la compró ahí Ya todo esto Se enteraron Todos que están Investigando ese búnker Por supuesto Se enteró también El comisario Que le dice Che muchacho Córdenla O mudense Pero si aún así Que el vecino Que el vecino El pibe que vive ahí Termine comprando Pasta base Marihuana Cocaína O lo que sea Que la marginalidad Vaya a ese lugar Y claro Terminan robando En la zona de proximidad Entonces Después uno se pregunta ¿Por qué matan De una cuchillada A un tipo Que solamente Le podría haber Sacado la billetera Y lo mataron De un cuchillazo Igual Por un celular ¿Por qué? Porque están Dado vuelta Y en la desesperación Le meten un cuchillazo Para llevarse un celular Todo esto Se va alterando En estos lugares Pero tampoco Solamente sucede En la provincia De Buenos Aires Acá en Ciudad De Buenos Aires ¿Cuántas veces Nosotros hemos hablado De las casas tomadas De la marginalidad Que se genera Alrededor de las casas tomadas De los adictos Que se terminan Quedando en el lugar Y terminan choreando Al que pasa por ahí Fíjese lo que pasó Esta semana en Constitución Un pibe Una abuela Iba con su nene Con su nene A la plaza Carajo Si no se puede ir A una plaza Si una abuela No puede ir En un día Donde hace un calor De 38 grados No puede ir a la plaza Con su pibe Que arrancan Un tipo Este Ahora Lo único que se sabe De los que intervinieron En la pelea Es que uno era peruano Y el otro era dominicano Lo cierto que uno Arrancó de cuchillo Y el otro Tenía un arma Se supone que los dos Estaban en situación De calle Menos mal que estaban En situación de calle Porque uno tenía un arma Arrancó a los tiros Como uno lo vino a apretar Con un cuchillo Y el otro arrancó A los tiros Y terminó metiendo Un tiro en la espalda A un pibe Y mata gente Y mata gente Hemos visto escenas Delirantes Un policía Deteniendo a uno Que se acaban de pelear Dos tipos En situación de calle Deteniendo a uno Y viene el otro Y le roba la zapatilla El mismo tipo Con el que se estaba peleando Claro, el policía estaba solo ¿Qué iba a hacer? Ve con estupor ¿Qué iba a imaginar Que le roban La zapatilla al otro? Constitución Once ¿Cuántas veces Nosotros hemos mostrado El búnker De la calle De la Rea En once? Están todos los lugares Cerrados Todo el mundo Tiene miedo De la inseguridad Sin embargo En la Rea Corrientes Hay una puerta abierta Día y noche Iluminada Y nadie tiene miedo De la inseguridad ¿Por qué? Porque desde hace años Venden falopas Cuatro manos Ahí Hemos grabado hace poco En el programa Martín Candalafa Aquí en A24 Un tipo que acababa De comprar cocaína En una pensión Y la tomaba Poco menos que en cámara A las cuatro Y te digo Tenemos una imagen También de gente En otro lugar A dos, tres cuadras De este búnker ¿Te acordás El búnker Que estaba junto Al colegio? Allá en la calle De Pergamino Bueno Había gente Directamente Consumiendo La droga De la vereda Sí Picaba la droga De la vereda La cocaína En el tema En ese contexto Tiene que Pasa Perdóname En ese contexto Pasa la gente Caminando con sus hijos Claro ¿Por qué tenés Que ir con tu pibe Y hay uno jalando En el medio de la vida? Espere Porque esto Esta estupidez Esta estupidez Donde no se puede ir Contra lo que arruina La convivencia No solo Obviamente En Rosario Los vecinos hicieron Justicia por mano propia Porque le habían matado A un pibe Pero ¿Qué tiene que pasar Para que la ciudad De Buenos Aires Se termine Con las casas tomadas Que venden narcos Que venden cocaína ¿Qué tiene que hacer? En el caso De este búnker De 11 En la calle La Rea Hay un dueño Que alquila Esos lugares Donde entran Los tipos A vender falopas En la ciudad De Buenos Aires No lo clausura No que la justicia Que falta la orden judicial Que esto Que lo otro Lo mismo Lo mismo en este lugar En la calle Tacuarí Ahí cerca de Constitución Montones de veces Hemos contado Esta casa tomada Donde venden cocaína A cuatro manos Le arruinan la vida A los vecinos Sin embargo Y abierto Puedo Te lizab Superintendent De las brasa Oważa Puedo En el lugar San ¡Policía! ¿Con quién tenemos que hablar nosotros para que hagan que dejen de vender falopas ahí enfrente? A lo que hemos entendido es que no se ordenan al viento, no sé qué más decirte, ¿no es otra palabra practicable? Ahí venden drogas, todos los vecinos lo saben, todos los días disturbios, ya me cansé de gritar, me cansé de renegar, pero bueno, ustedes se van a los 5 minutos, dan la vuelta y vuelven a chiflar, patear la puerta. ¡Suscríbete al canal! 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 conectado para poder hablar con vos. Lo que pasa es que los vecinos, sobre todo los de la cuadra, ya estamos un poco cansados, venimos hace cuatro años luchando con esto, se han hecho allanamientos, se han hecho un montón de trabajo de la policía, la policía viene, trabaja, uno lo llama, aparece, pero se lo lleva, cambian la gente bien, es como que está algo como organizado esto, se nota que no es espontáneo lo de esa casa tomada. Sí, claro, que seguramente hay uno que está ahí vendiendo, atendiendo el mostrador, pero el dueño debe ser otro y seguramente no debe ser el único búnker que tiene. Y los vecinos hemos notado que hay tres personas que nunca cambian, después van cambiando, traen mujeres embarazadas con cuatro o cinco chicos, las tienen un tiempo y van cambiando la gente, pero lo que nosotros le decimos a los mutantes, o sea los travestis que beben ahí, que son como 30, dícese que practican la prostitución en constitución, pero son los que salen con la droga y la venden allá, porque antes vendían acá, después de varios allanamientos, dejaron de vender alevosamente como vendían, pero salen de ahí y venden en la zona. Y también hay que decir que los adictos que están muy jugados, muy perdidos, terminan seguramente robándole a la gente que anda por ahí, porque van, roban y después revientan las cosas en cualquier lugar para comprar cocaína. Sí, sin lugar a dudas, a ver, el tema es que no solamente la roban, acá hay gente que está apuñalada, robada, amenazada, venden acá también, porque vos lo ves que entran, salen, entran, salen a comprar, venden también en la parada de colectivos allá, en la parada de colectivos allá que estaban montando recién, ahora, hicieron allanamientos, nunca encuentran nada. Claro, yo me acuerdo que hace un par de años nosotros cubrimos un allanamiento y gracias a que el allanamiento lo hizo la Policía Federal, estaban grabando con un dron, vieron como tiraban la plata y la cocaína para el otro lado, y gracias a eso agarraron a uno, pero si no, nunca encuentran nada. Eso de lo que hablás, eran el bánker que estaba acá en la otra cuadra, en 1581, ese lo lograron cerrar. Ah, hay uno que cerraron, mirá. No, no lo cerraron, de hecho, todos los que... Claro, de ese, ahí había un montón de narco travestis que se vinieron a vivir acá, y a vender acá. A ver, te dicen que tienen que juntar pruebas, le faltan cosas, siempre le falta algo para guayanar o clausurar, desalojar. Claro, pero si a ver... Si alguien ya viene y se para acá, media hora tiene todo. Pero ahí hay una cuestión administrativa, si esa casa es una casa tomada, bueno, hay que reubicar a la gente en otros lugares y que se vayan. Es así de sencillo, no hay... Sí, además está la denuncia de los vecinos que ahí venden... Las casas tomadas... Sí. Sí, las casas tomadas, tenemos el problema, que se lo transforman en búnker, lo cual se llena de gente extranjera, tanto peruana como que ellos mismos... Dominicana. Dominicana, que venden la droga, lo cual mandan sus soldados, que son las travestis, que la policía no puede actuar, se esconde la policía de esa gente. Yo veo que la policía está escondida en un estacionamiento en vez de estar en la veeda pública, lo cual, esto hace que la delincuencia en Constitución sea mucho mayor. Por eso tenemos un... Constitución es... Un aguantadero. Un aguantadero, y tenemos todo, todo tenemos. Las chatarreras complicaron la situación de Constitución. El señor Horacio Larreta, que se quiere ser presidente de la Argentina, no puede limpiar un barrio de las chatarreras, de la mugre, porque se la llega a su casa, porque acá, desgraciadamente, tenemos en el sur de los barrios de Constitución, todos, paraderos, venta de droga, chatarrera, la mugre que nos saca. Es impresionante. ¿Qué son las chatarreras? ¿Cartoneros? Las chatarreras son las que compran papel y los que nos roban, los porteros eléctricos, los picaportes, y los vengan a ellos. Ah, bronce. Están robando, le quería preguntar al vecino. Exacto. Le quería preguntar al vecino. Ustedes ven... Tenemos 18... Disculpame, te quería preguntar. ¿Ustedes ven algún móvil instalado? Porque yo creo que más allá del desalojo que corresponde y todo, si vos ponés un móvil de la policía de la ciudad, por ejemplo, en ese lugar, que todo el mundo, nosotros, ellos saben que ahí pasa lo que pasa, eso tendría que desalentar, por lo menos en principio, y no costaría tanto, ¿no? Sí, a ver, acá tenemos, si bien no hay un móvil, hay personal policial, hay cuatro efectivos acá en la cuadra. Sí. Siempre que están cuidando la puerta de este lugar. Pero, sin embargo, siguen entrando a comprar y siguen vendiendo, a pesar de la policía. Tal cual, a ver, entran, entran, salen, entran, salen, como Pancho por su casa. Mientras vos hablás, estamos viendo en pantalla, en pantalla de video, una pelea callejera entre alguien que parece, no sé, cartoneros, que también es un video que nos mandaron los... Una pelea callejera como la que el otro día terminó con un chico, con un tiro a un nene de cuatro años. Algunas peleas de este tipo, como la vimos recién, de un hombre sacándote de la patrulla. Bueno, Pablo, déjame que, a ver, yo no sé si es inocencia lo tuyo, pero los patrulleros que están estacionados, o los policías... ¿Vos te pensás que no sabes que la palopas tiene ahí? No, por eso que lo sé. Me ha tocado cubrir una nota con Gloria, que fuimos, que apuntamos el lugar donde estaban vendiendo. Fui, antes de empezar la nota, a caminar, a reconocer el terreno, el campo, salió un policía uniformado, más duro que perro envenenado, la nariz blanca uniformado estoy hablando. Le pregunté, ¿se pega acá? Sí, sí, pero mirá que están las cámaras, tomate el palo, me dijo. Ah, sí, señores. El policía. El policía uniformado. El tema es que tampoco va a hacer nada. ¿Qué pasa esto en el búnker? A ver, sí, Rolo, los vecinos que se siguen congregando aquí en la esquina, en el búnker, en estos momentos hay una custodia policial, hay tres efectivos policiales, justamente, de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Están cuidando el búnker o están cuidándonos a nosotros? ¿Están cuidando que los vecinos no vayan contra el búnker? Porque ahí están diciendo que ellos están. Porque yo te preguntaba, a ver, si vos ponés un móvil en la puerta, debería desalentar. Dicen, no, no es que hay un móvil, hay cuatro policías. Sin embargo, nosotros, antes de salir al aire, mientras estábamos viendo las imágenes previas, tres o cuatro personas ingresaron al lugar y, por lo menos, bueno, yo no sé, ahí se detuvieron. Lo que ustedes están contando es que sigue pasando todo como si esos policías no estuviesen, ¿no? Pero, absolutamente. Y, de hecho, nosotros estamos aquí apostados en esta esquina y hablando con los vecinos desde antes, por supuesto, de tener aire. Y cuando pasaba gente por acá, nos marcaba. Mira, esos dos van para ahí, aquellas personas salen de allí y se van para lo que es Plaza Constitución. De hecho, uno de los vecinos que recién estaba hablando con nosotros tuvo un altercado con una de las personas que salía de allí y empezó, si se quiere, a increparlos, por lo menos de manera verbal, a los vecinos que están aquí. Si todo ese clima se lo intenta judicializar, es el cuento de nunca acabar. Porque ahí lo que tiene que haber es decir, bueno, la decisión de la policía, es decir, muchachos, acá no se jode más. La decisión del gobierno de la ciudad que diga, bueno, ¿saben qué? Esta casa tomada se clausura porque es un peligro. Desde hace años no le encontramos la solución. A la gente que está se le da una solución habitacional para que vaya a otro lado. Fin de la discusión. Así se aborda un problema. Esto es como decía Perón, dice, si vos querés que un problema no se resuelva, lo mandás a comisión. Acá si vos querés que un búnker siga vendiendo droga, en cualquier parte de la Argentina, se lo mandás a la justicia. Total, el allanamiento va a llegar dentro de siete meses y para cuando salga el allanamiento no van a encontrar más nada. Pero fíjate, el otro día que fue el allanamiento a este búnker que estaba junto al colegio, la investigación arrancó en diciembre. Los vecinos venían denunciando prácticamente varios meses atrás y a la vez todos sabían lo que pasaba. Y estaba al lado de un colegio. O sea, estamos hablando de un colegio. Al otro día tuvimos que ir a cubrir otro al lado de un jardín de primera infancia. Estamos hablando de ya una cosa completamente delirante en donde todo esto ha tomado ya directamente las calles, los barrios. No solo son estos barrios, no solo son estos barrios, también los barrios centrales de la capital, también. Purquiza, colegiales. A ver, muchachos, si se quieren enterar... Esperá, Mauro, esperame un cachito. Si se quieren enterar donde están los búnkers, los vecinos han hecho un relevamiento, casa por casa, de los lugares donde venden droga. Entonces, si quieren tener una intervención seria, en lugar de esperar a que un juez tarde siete meses en dar un allanamiento, intervengan de alguna manera. Háganse un plan para ver quién es quién e intervengan de alguna manera inteligente y no esta estupidez de pensar que la justicia lo va a resolver. Porque es un legalismo pelotudo con el cual lo que hacen es que terminan afectando la vida de los vecinos reales. Graciela Blieseni, que es vecina de Constituciones, ¿verdad que ustedes tienen una lista detallada de los lugares donde se venden droga? Sí, acá está, 55, 55 y están todas judicializadas. Me voy a ir a ver. ¿55? Sí, 55. Che, algo debe pasar en la calle Santiago del Estero, ¿eh? Santiago del Estero, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce lugares de venta de drogas solo en la calle Santiago del Estero, entre, en cuatro cuadras. Sí. ¿Cuatro cuadras? Sí. Porque esto es lo mismo. A ver, lo que se vio en Rosario, lo que reveló la pueblada de Rosario, es que la gente sabía dónde se vendía la droga, dónde estaba, porque no solo destruyeron la casa de los salteños, destruyeron los búnkers donde acopiaban la droga, donde se vendía. Entonces son los vecinos los que saben y padecen cómo los tipos venden droga. Entonces, si en Constitución encontraron 55 búnkeres, denle bola a los vecinos, acá está la lista, ¿eh? 55 búnkeres con la precisión del número de los lugares, 55 solo en Constitución. Entonces, si hay 55 lugares que venden falopas en Constitución, ya no es que van a poder ir búnker por búnker, a abrir una investigación judicial y que algún día un fiscal agarre el expediente, lo saque de abajo del cajón y diga, che, ¿y a este a quién llamamos a declarar? Porque no se termina nunca. Esto es decisión política, ¿eh? Esto es falta de decisión política del Gobierno Nacional, del Gobierno de la Ciudad y de la Justicia, por supuesto, que cada vez que tiene una denuncia de esto, dice, no, che, si hay tanto, mejor, hay tanto, no investigamos ninguna. ¿Cómo es el día a día con eso alrededor? Muy difícil, muy difícil, muy difícil salir a la calle a tomar un colectivo para ir a trabajar, estudiar, salir con los chicos, con las personas mayores. Porque, a ver, el tipo que vende por ahí no hace quilombos, pero todos los que van a comprar terminan robándole o acampando en los alrededores. Las calles de Constitución están todas tomadas, de San Juan hasta Caseros y de Entre Ríos hasta Bernardo de Yrigoyen. Como este tema nunca se trató, nunca. Escuchaban a los vecinos, pasábamos las direcciones, los autos que se utilizaban, a qué hora iban a buscar la droga, de dónde la traían, todo, todo. ¿Y ustedes van a la comisaría y qué les dicen? Muy bien, le tomamos la denuncia. Muy bien, le tomamos la denuncia. En las reuniones de comisaría cercana se plantean direcciones, personas, etcétera, etcétera. ¿Y qué te dicen? No podemos hacer nada. Judicializan. Judicializan. Es como mandarlo a comisión, como decía el general Perón. Señor, ¿qué pasó con lo que denunciamos el mes pasado? Ah, no, eso lo tiene la justicia. Nosotros ya no... Ya no intervenimos. No podemos intervenir en nada. Pero parece joda. ¿Para qué están? Se están tomando el pelo. Ahora, como bien dije en el último foro de seguridad, que fue el miércoles de la semana pasada, ya la situación del barrio de Constitución es insostenible. No vivimos. Apenas podemos sobrevivir. Sobrevivir. ¿Pero qué tienen miedo que haya una manifestación de trans que venden en Constitución? ¿Qué tienen miedo? Mire, creo que es una discusión política ya. O sea, vos sabés que si va a controlar los manteros, te hace una manifestación de manteros. Acá Gloria tiene experiencia con esto y vienen después los muchachos de Grabois a amenazarte. Pero digo, ¿qué tienen miedo que haya una manifestación de trans que digan queremos vender? No, no. Fue un hecho, un hecho. Llevan detenido a un travesti que estaba vendiendo droga a la comisaría 1C. El comisario era Gustavo Pereira. Todos los travestis y las prostitutas de amar el sindicato de Medetrices cortó la avenida San Juan y Entre Ríos. Fue una diputada. Fueron no sé cuántas abogadas de ese sindicato. La tuvieron que liberar. ¿Y cuántos abogados van a defenderlos a ustedes cada vez que alguien le clave una puñalada? Nadie. Nadie. ¿Qué autoridad salió por este nenito de cuatro años baleado? ¿Qué autoridad puso la cara en este hecho? Ninguno. Nadie. Porque eso es marginalidad. Son los tipos los marginales que acampan en las plazas y se cagan a puñaladas. Las clases de constitución están tomadas y estoy harta de que los funcionarios me digan que no es delito dormir en la vía pública. No, no es delito. Pero es ocupación irregular del espacio público. Está bien, pero vos sabés que esto es sumar dos más dos. Si vos tenés un tipo que está en condiciones severas de adicciones tarde o temprano y no tiene trabajo y está en la vía pública tarde o temprano voy a robar a alguien para ir a comprar falopa. Esto es sumar dos más dos. Entonces, o lo tratan por su adicción o lo tienen que hacer, lo tienen que tratarlo por su adicción y hacer algo con él. Si está drogado es peligroso. Si está con abstinencia es peligroso. Y no nos olvidemos que muchísimos de estas personas están con problemas muy serios psiquiátricos. Son violentos. Claro. Todas estas tres clases de personas que invaden todas las calles de constitución son abandonados del Estado. Y además no es una excepción, sino que es una cosa permanente porque no pasan dos días, día por medio. Nosotros en el noticiero estamos contando esto. ¿Vos con qué salís a la calle para cuidarte? Gas. Gas pimienta, el PPQ. PPQ. Y así todo me asaltaron en la puerta de mi casa que me lastimaron muchísimo. Me pusieron un cuchillo acá. ¿Y alguien investigó? Y lo conozco. Lo conozco. ¿Alguien investigó tu asalto? ¿Lo detuvieron? ¿Tomaron bala de...? No, no. Yo hice todo, ¿eh? Me fui al médico. Lo conocía. Lo denunciaste. Lo conozco. Hiciste todo. No lo encontraron. No. No, no lo encontraron. Ahora, cuando yo fui a la Policía Federal Argentina en Azopardo 670 a ver todas las fotos, encontré muchísimos de mis vecinos. Mauro Gundín, ¿qué más cuentan los vecinos ahí de los episodios de violencia? A ver, Rolo, mirá, lo que también te dicen es que siempre cuando hay algún tipo de allanamiento no es total la cantidad de gente que se va. Es decir, hay 30, por ejemplo, salen 27 y se quedan 3. De esta manera están imposibilitados de tapear, si se quiere, la puerta. Ah, mirá. Pero aquí me dicen que la próxima vez que actúen, claro, que la próxima vez que actúen ya tienen los ladrillos y todo, el cemento, todo, como para tapear ellos la puerta e impedir definitivamente que puedan seguir accediendo. Que les quedaron cosas adentro. Y después será otra cuestión. Pero también otra cuestión, Rolo, porque nosotros aquí estamos en el límite con barracas. La avenida Caseros divide, si se quiere, Constitución con el barrio porteño de Barracas. Bueno, esto ya se empieza a expandir. Cuando digo esto, digo los búnkers. Se empieza a expandir más para el sur. Y para el sur hay Barracas. Que hasta ahora lo empieza a ver como asoma este flagelo, esta problemática. Pero es algo que, atento, porque empieza a expandirse toda esta problemática a Barracas. Y esto no dicen los propios vecinos, por supuesto. ¿Cuánta gente tenés ahí? Supongo que todos ellos, si fueron hasta ahí, porque tienen algún episodio para contar que le ha pasado por el cuerpo. Sí, sí. A ver, serán aproximadamente 15 vecinos, 20 vecinos aproximadamente, que están aquí y todos tienen algún tipo de historia, lógicamente con el miedo que los tiene como principal aliado día a día para salir, para caminar por esta zona. De hecho, decíamos lo de la parada de colectivos. Es así, un colectivo tuvo que cambiar el recorrido, si se quiere. Sí, los colectivos, todos los que están en la vía pública, esta gente que no tiene dónde quedarse. Dice, viven en la calle completamente las 24 horas, hacen sus necesidades en las puertas de nuestras casas, las bebidas están sucias. La verdad que es una vergüenza que nadie nos ayude. La justicia, estamos desamparados de la justicia. La justicia tendría que empezar a intervenir todos estos bunkers que tenemos en este sector de constitución. Es curioso, no hay una comuna, las ciudades no tienen comunas, fueron a la comuna. Sí, sí. ¿Qué le dijeron a la comuna? Porque hay un montón de comuneros que cobran sueldo para ocuparse de estos problemas. Sí, pero la comuna no tiene... No sirve para nada, vos vas a hacer un reclamo de la comuna y te dicen, no, yo no puedo hacer nada. Bueno, tienen razón. El tema acá es la fiscalía, el juzgado, no dar la orden de desalojo, de hacer algo. Acá es flagrante, venden droga constantemente. ¿Rolando, perdón? A ver, se paran acá y lo ven todo el día. Si votes para media hora, ves 20 transacciones seguramente. Lo que dice la policía de la ciudad justamente es que no se puede desalojar esos conventillos porque viven mujeres y niños. Esto es así. Está bien, pero que lo reubiquen. ¿Viven mujeres y niños realmente? Que lo reubiquen. Si una ciudad como Buenos Aires no puede reubicar a mujeres y niños que tienen problemas, necesidades. Pero es real que viven. Que lo reubiquen y se acabó la discusión. Lo que pasa es que acá los vecinos están hablando de que cuando pasa algo, sale un grupo, traen a otro. Está como organizado esto de llevar mujeres y niños. Claro, ¿cómo no va a estar organizado si es un lugar que factura como promedio, como todos los bunkers, tres lucas por día? ¿Cómo no va a estar organizado? Por tres lucas por día se ve la cantidad de gente que puede traer y hasta pagarle para que se quede ahí. Nos vamos a ir a la pausa enseguida y volvemos en GPS. Este es el nuevo Thermacitrus. Rico, fresco y en envase de plástico 100% reciclado. Porque esto es parte de la esencia de Therma. Explorá y animate a descubrir las nuevas sensaciones de Therma. Ahora en botella de plástico 100% reciclado. Activa Recreo. Activa Vacuna. Continúa la campaña contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive. Son dos dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, y son requisito para el ingreso escolar ciclo lectivo 2023. Acercate a cualquier vacunatorio u hospital público hasta el 31 de marzo. Más info en argentina.gov.ar barra activa vacuna. Activa Vacuna. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Limpa. Y ahora, prueba los nuevos sabores, mi moná. Compartí todo con los nuevos Samsung Galaxy S23 series y descubrílos antes que nadie. Aprovechá el plan canje exclusivo para clientes Movistar en nuestras tiendas. Trae tu Samsung usado como parte de pago y llévate uno nuevo. Además, podés tenerlo en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas seleccionadas. Tengo ganas de hacer otra cosa, ¿viste? La siento un poco rara. Me está el viera cagando con alguien. ¿Hace mucho tan casado? 24 años. ¿Algo más que me quieras contar, Nacho? ¿Estás ganchando a alguien? Decímelo ahora porque es el momento. Ubiquémonos, porque tampoco es cuestión de andar diciendo cualquier cosa. Ya llega Electrofans, la liquidación de los especialistas en electro y tecnología. Este lunes 13, martes 14 y miércoles 15, aprovecha hasta 40% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y mucho más. Registrate ahora en electrofans.com.ar Las noticias del día, las primicias, las redes, las entrevistas necesarias. ¿Qué hay que hacer con la conducción de Sol El Arqui? Este lunes a las 15, solo por A24. Activá recreo. Activá vacuna. Continúa la campaña contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive. Son dos dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, y son requisito para el ingreso escolar ciclo lectivo 2023. Acercate a cualquier vacunatorio u hospital público hasta el 31 de marzo. Más info en argentina.gov.ar barra activa vacuna. Activa vacuna. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Disfruta de todo lo que se prepara en casa. Como TAN, que se prepara todos los días como más le gusta a tu familia. En 16 riquísimas variedades con todo el sabor a fruta. TAN, preparemos el futuro todos los días. Ya llega Electrofans Analdo. Del 13 al 15 de marzo se enciende la liquidación de especialistas. Hasta 40% off y 12 cuotas sin interés en seleccionados. Pasá por cualquiera de nuestras sucursales o entra en analdo.com.ar y disfruta el Electrofans. Hacete fan de Analdo. Este es el nuevo Therma Citrus. Rico, fresco y en envase de plástico 100% reciclado. Porque esto es parte de la esencia de Therma. Explorá y animate a descubrir las nuevas sensaciones de Therma. Ahora en botella de plástico 100% reciclado. La verdad no es virtual. La verdad no está en las redes. La verdad está en la calle. Esteban Trebuco. Un periodista con calle que te dice la verdad. La cruel verdad. De lunes a viernes a las 21 en A24. Basta Babi. Una voz necesaria. Lunes a viernes 23 horas en A24. Facundo Pastor en el noticiero de A24. De lunes a viernes a las 19.30. ¿Crees en las casualidades? Él no. Por eso pasa las noches investigando. Atando cabos. Es Martín Kandalak. Lo que descubre te lo cuenta en ¿Quién, cuándo, dónde? De lunes a viernes a las 16.30 por A24. La mejor información en tus manos. Seguinos en Instagram. A ver, hay un combate entre el sentido común de lo que ven los vecinos en Rosario, en Constitución, en ONCE, sobre los puntos de venta de drogas que alteran la convivencia alrededor y la manera o la decisión política o la decisión judicial con las que se acaban esos lugares. En Rosario lo que pasó es que los vecinos fueron los que tuvieron que derribar los búnkers que generaban los tiroteos donde terminan muriendo un pibe. ¿Por qué no lo hizo la justicia? ¿Por qué ese lugar no había sido demolido, si habían ido presos alguna vez, por el propio municipio de Rosario? Estas son las cosas de sentido común, para las cuales la política solo tiene un catálogo de excusas. Y la justicia, ni les cuento, tiene un catálogo de excusas. Les contaba antes, siete meses promedio en provincia de Buenos Aires hasta que den allanamiento en un búnker y mientras tanto, ¿qué? Facturan 3.000 dólares por día. Se les permite seguir juntando la plata. Recién mostramos lo que pasa en Constitución, hablamos de lo que pasa en Rosario. ¿Qué pasa en ONCE? Lo mismo. Hay lugares que nosotros hemos denunciado, nos hemos cansado de denunciar nosotros, con Cámaras Ocultas, con los vecinos, y sin embargo siguen funcionando. Luego te voy a decir si es siempre lo mismo. Ahí venden drogas, todos los vecinos lo saben, todos los días disturbios, ya me cansé de gritar, me cansé de renegar. Pero bueno, ustedes se van. ¿Quién? 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 Un J. López. A ver, ¿cuánto? No sé, quiero ver cuánto apagás. Ya está listo. ¿Eh? Ya está listo. No, está pesando. A ver. A la vuelta. ¿Hay un paso que están jugando? ¿Qué piso hay? ¿Hay un más de nivel civil? Sí, sí. ¿A cuánto quieres? ¿Eh? ¿Cuánto paga la policía? Dos clientes. ¿Dos clientes? No, ¿cómo vas a hacer? No me hagan nada. No, no, ¿cómo? ¿Qué lo voy a hacer? Voy a ver el cliente, ¿verdad? ¿Cuánto querías? ¿Eh? Cuatro lucas. Ah, no. ¿No? Tres lucas. Tres lucas. Bueno, consulto con mi compañero. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y ahora? No, aguantate ahí mismo, aguantate a algo. ¿Ah? Aguantate luego. ¿Vos está en tu compañero? En el taxi. Nadie se pregunta cómo es posible que en ese lugar, la Ría 426, todos los lugares están cerrados, todas las puertas de los edificios están cerradas, ese lugar está abierto día y noche iluminado. Y entonces vos entrás y te atiende una señora, con cara de señora respetable, que te reduce el teléfono, compra el teléfono para que vos sigas caminando y después, con la guita que te dan, lo revientes en cocaína o en pasta base. Hace años, acabo de pasar, sigue abierto, sigue abierto y sigue la misma puerta abierta. Gloria, ¿me explicás este milagro? Y no hay decisión política, Rolo, es evidente, el narco lo tenemos adentro de Capital. Hace tres años que le venimos diciendo en todas las reuniones de seguridad al gobierno de la ciudad que tenemos el narco adentro. ¿Son ineficientes o son socios? Y yo... No, yo no creo, yo en eso digo... Entonces son muy ineficientes, Rolo. No, es un esquema que está mal pensado porque, a ver, la justicia, hubo montones de allanamientos en estos lugares y algunos hasta los clausuraron, sin embargo lo vuelven a abrir porque hay un señor que es el dueño del lugar y dice, ah, yo lo puedo seguir alquilando y siempre se lo alquilan algo, ¿por qué no meten preso al dueño? Sí, pero el dueño del búnker no es el culpable, Rolo, acá hay un... Un jefe de gobierno, un ministerio de seguridad, una fiscalía, ¿entendés? Todo, todo, ¿entendés? Todo queda cajoneado. Desde que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, 2019, tiene el formato narcomenudeo, estamos peor que antes cuando iba al fuero federal. Estamos peor, ¿entendés? Porque queda en ese limbo todo, se llevan en cara al tranza... Pero, ¿qué chito? Porque nos vamos ya mismo a Constitución. Mauro, ¿qué está pasando ahí? A ver, Rolo, esa persona que estamos viendo en pantalla, recién se acercó aquí, donde estamos nosotros, a los vecinos y a todos los que estamos aquí trabajando, y nos viene y nos dice, por culpa de ustedes no puedo entrar allí a comprar pastillas. Claro, claro. Esas fueron las textuales palabras. Está re enojado. Claro. Y encima pretende tener razón. Por culpa de ustedes no puedo comprar pastillas. Y bueno, ya sabemos que venden pastillas también ahí. Es un supermercado, tienen de todo. Claro. Verdaderamente, si uno ve la situación en la que está... Severo de adicciones, alguien debería tratarlo, pero como la ley de salud mental y adicciones es tan barroca, nadie le va a la bola y el tipo va a seguir haciendo esto. Nosotros nos despedimos de la pantalla de América TV, seguimos en A24 con este móvil, con esto que está sucediendo ahora, que lo único que hace es reflejar en vivo la crisis, la crisis y el barroquismo entre judicial y político que genera estas cosas, donde las únicas víctimas son los vecinos de Constitución. Es del cuadro, ¿no? Que no tienen nada que ver, porque ese muchacho, uno podrá compadecerlo por su adicción, pero nadie lo obligó a tomar falopa, él tomó una decisión de vida. Entonces, los vecinos no tienen ninguna culpa de vivir en Constitución y tener que soportar todo esto. Ahí está. En cualquier momento se agarran a mi brazo, se pelean, se chorean. Gente, justo ahí pasaba una mamá con un nene. Mirá, el pibe está pasado de alguna sustancia. Una mujer embarazada también que va caminando, el contexto de todo eso es el habitual. A ver, vamos a poner las cosas en un nivel un poquito más razonables. Uno puede compadecer a estos muchachos, que en definitiva son jóvenes, por su adicción y considerar que necesitan un tratamiento urgente. Pero no hay que perder de vista que las verdaderas víctimas es los que caminan por ahí, que se tienen que arriesgar a un botellazo, una puñalada, una puteada. ¿Por qué carajo vos vivís en un lugar y te tenés que arriesgar que venga cualquier falopero y te mete un botellazo, una trompada, una puñalada? ¿En nombre de qué? ¿De qué culpa tenés vos? ¿Por qué el Estado no te protege de estos marginales? Porque eso sí es sencillo. Todavía hay marginales, hay gente que está en situación de calle que hace lo que puede con su vida. Pero hay otro que no. En cualquier caso, el tipo que camina tranquilamente y que vive en ese lugar, no tiene la culpa, no lo mandó a tomar falopa, no tiene la culpa de sus decisiones. En todo caso, esto lo tiene que resolver la política y lo tiene que resolver la justicia. Como el fenómeno es tan grande, ya pasa, no se puede resolver judicialmente. La justicia puede intervenir cuando son situaciones pocas y de a una, son situaciones excepcionales. Cuando las situaciones se convierten en algo tan masivo, tiene que ser la política la que intervenga administrativamente e impida que esto siga sucediendo. O sea, nosotros estamos en el peor de los mundos en la Argentina. Tenemos legislaciones permisivas, justicia con pocos recursos o con poca gana de laburar y problemas de adicciones severos en las calles. Entonces, alguien tiene que decir, che viejo, estamos frente a un problema y no seguir inventando un catálogo de excusas. Recién, Graciela Biesenic nos mostraba un listado hecho por los vecinos de 55 puntos de venta de drogas en un radio de ¿cuántas cuadras? ¿5 cuadras? ¿6 cuadras? ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de Avenida Entre Ríos hasta, digamos, la 9 de julio, Bernardo de Yrigoyen. Mientras tanto estamos viendo imágenes del móvil donde se van juntando los que no pudieron ir a comprar y están caminando por la pared. Tiene dos vertientes el problema. Una, el problema de salud pública que existe. Y después, que en realidad si no existiese ese tipo que le vende, ahí por lo menos empezás a solucionar un problema. Pero vos creés que ese tipo que... Sí, pero se van a ir a otro lado. Se van a ir a otro lado, pero... ¿Ese tipo que vende está sin que nadie lo esté viendo? No está claramente, si lo estamos viendo nosotros... Nosotros lo está moviendo nosotros y lo hemos visto... Está porque deja. No lo está. A ver, alguien tiene que... Ese muchacho está muy mal, está pasando muy mal. Claro, no puede... Una ambulancia... Yo no es que le abran la puerta para que compre palopas. Una ambulancia de examen que pueda atenderlos, porque también tienen estos problemas de como... Sí, abstinencia también. De abstinencia, que empiezan a traer varios trastornos en la salud. No, también esto es lo que vemos, es lo que pasa también en Rosario, que... Por ejemplo, hay un crimen en Rosario, ¿no? Y cuando la policía marca ese crimen, también marca los puntos de venta de alrededor de ese crimen. O sea, lo que está pasando en Rosario... Ah, directamente, claro. Claro, lo que está pasando en Rosario, lo estamos viendo que se está empezando a extender por otros lugares. Ya sabemos en la provincia de Buenos Aires y lo que está pasando en Constitución es cada vez peor con los boomers. En un momento dado, allá por el 2001, se había convertido en un boom en los kioscos la venta de alcohol. Entonces, como había poca guita en la calle, se armaban una especie de ranchadas de gente que entraba a tomar cerveza, 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 cerveza... Y terminaban borrachos y terminaban molestando a las minas que pasaban y les jodían y les decían barbaridades. El jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, en aquel momento, dijo, basta, se acabó la venta de alcohol en los kioscos y le empezó a reglamentar. Después, ahora, ya se acabó la moda de las ranchadas estas y los kioscos volvieron, de a poco vuelven a vender alcohol. Pero ahí surgió la idea esta del delivery de alcohol porque no se podía vender más alcohol después de las nueve de la noche. Ahí están los vecinos, evidentemente, con un poco de personas que están... Sí, Mauro, ¿qué está pasando? Sé que está fisurando un ventilador. Están llevando un ventilador a ir a intercambiar algo. A ver, Rolo, por un lado, por un lado, gente que vive allí y que está en esta casa. Sí, sí, están discutiendo con los vecinos. A ver, maestro, ¿ustedes viven ahí en esa casa? Yo solo vivo ahí. ¿Vos vivís ahí? ¿Y cómo es esa casa? Es bravo. Es bravo. ¿Qué es? Es bravo. Es bravo. ¿Se vende droga ahí adentro? Ojo de gorra. ¿Nosotros no? Y... ¿Cómo? Y sí. ¿Pasa gente ahí y compra con total naturalidad? Sí. ¿Y vos ahí? También, digamos, ¿cuál es tu situación? ¿Vos consumís también? Pero no robo y subo corriendo. ¿Comprás ahí? Claro. ¿Y es que puede? Se tiene que gastar la boca porque... ¿Y cómo es tu situación? ¿Cuánto hace que estás ahí? Lleva un par de meses, el año pasado. ¿Y cómo llegaste acá? Y... Y la calle. Lleva acá. ¿De la calle y directamente acá? Claro. ¿Y cuánto hace que consumís? Sí, dos años, tres años. ¿Y sabe qué pasa ahí? ¿Cómo, maestro? Necesita una cura. Yo soy el padre. Ah, gracias. ¿Puerto? Yo soy el padre. A ver, a ver, a ver. Te estoy preguntando si vos también... A ver, a ver. Salí, salí, salí de acá. Yo soy el padre. Salí de acá. Pará, pará, pará. El micrófono no. No, no, dejálo. Bueno, ahí es otra de las personas que... Los que están furiosos porque no pueden comprar. En la casa ahora vamos a ver cómo ingresan. A ver, así de grosero es esto. Los que no pueden ir a comprar al lugar porque está la cámara que trajeron la policía, están furiosos. Igual les digo, alguien que registre la magnitud del problema. Espere, espere, quiero poner un poco de orden en esto mientras vemos las escenas. Y quiero preguntar a Raúl Timbrón, ¿algo de esto figura en la agenda? Espera, te dijo esta pregunta para después si figura esto en la agenda de las soluciones de la política. Vean por dentro cómo es este lugar. A ver si alguien entiende que hay que tapearlo y terminar. Es un lugar infecto, viejo. ¿Qué van a decir? ¿Que la gente vive dignamente en ese lugar? Esa es la casa tomada cuyo único fin es vender falopa y recaudar, como se recauda en cualquier búnker, 3.000 dólares por día. ¿Alguien la maneja? Dice, no, pero hay pibes, hay chicos. Justamente, si viven pibes, si viven mamás embarazadas, hay que sacarla de ahí porque es peligroso. Tapear ese lugar, demolerlo y que se recupere. Hagan una plaza si no tienen título de propiedad. Algo que sirva a los vecinos. Este es el lugar por dentro. Por dentro. Y como este, debe haber otros 55, porque los vecinos de Constitución tienen relevada una lista de 55 casas, tomadas y lugares donde se vende cocaína, pasta base y pastillas a cuatro manos. Entonces, ¿esto lo va a resolver la justicia? No, porque la justicia, la que investigue y de un allanamiento, no van a hacer nada con esto. Ahora sí, le pregunto a Raúl Timberman, ¿estas cosas están en la agenda de algo que tiene que resolver la política, Raúl? ¿Qué tal? No, bueno, en la agenda no están, indudablemente, no. ¿Alguien sabe qué hacer? Sí, yo creo que Bernie sabría qué hacer con este tipo de cosas o podría encararlo. Pero bueno, da la casualidad que tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno nacional, digamos, no tienen buena relación con Bernie. Bernie está en la provincia de Buenos Aires. No sé si se está haciendo algo. Hay un tema, yo reflexionaba, mientras vos comentabas y mostrabas estas imágenes, este tema en los grupos focales no aparece. ¿No? No. El tema de la droga no aparece. No aparece, indudablemente, la inflación mata, la inflación mata la posibilidad de desarrollar un grupo con varios temas. Pero la inseguridad no aparece en la inseguridad cotidiana. Totalmente. Vos fijate en un trabajo que hizo Sheila Wilker que no está publicado hace poco, le pregunta a la gente, es cuantitativa, una pregunta abierta. ¿Qué derecho cree usted que en este momento el gobierno debería garantizar? Se dice que son gobiernos que recuperaron derechos. ¿Qué derecho cree usted que el gobierno debería garantizar? El primero que aparece es la seguridad. Mirá. El segundo, la libertad. En todos sus modos, libertad de expresión, libertad de... La libertad. Y el tercero, el trabajo. Los dos primeros son reclamos de la oposición. La seguridad y la libertad. La libertad es mi ley, 100%. El trabajo es más un reclamo de los que votan oficialismo. A cada uno que decía un derecho, por ejemplo, decía ¿Y en qué porcentaje cree usted que ese derecho está garantizado? Era la re-pregunta que se le hacía. El 98% de los que dijeron que el derecho que habría que garantizar es la seguridad, dijeron que ese derecho no estaba garantizado. El mayor, el 98% fue el mayor de todos los derechos. Después aparece el derecho a la vivienda, derecho a la salud, un montón, porque es abierta la pregunta. Pero vos fijate lo que pasa con el derecho a la seguridad. Aparece primero, no aparece primero cuando vos preguntás cuál es el principal problema del país. Aparece la inflación y en todo caso la inseguridad compite con la corrupción en el segundo lugar. Pero cuando vos le decís qué derecho habría que garantizar, aparece la seguridad. Mientras tanto estamos transmitiendo en vivo lo que está pasando en Constitución. Ahí está el búnker, están los muchachos que iban a comprar enojados. Estaba la policía, ahora llegaron refuerzos. Llegó el patrullero. Mauro, Mauro, ¿qué pasa? Sí, yo te digo, Rolo, ¿sabés cuál fue la exclamación de los vecinos cuando vieron el patrullero? ¿Cuál? Comenzó el circo. Sí, sí, Rolo. Sí. Eso es lo que nos dijeron. Mientras tanto, aquí en la esquina, donde estamos nosotros en Tacuarí y Garay, y también a media cuadra sobre Garay, están esperando algunos compradores. No, no son personas que habitan esta vivienda tomada. ¿Cómo, Rolo? Están esperando que nos vayamos. Exacto, eso te iba a marcar. O sea, una vez que nosotros nos vamos, PIM van todos para adentro a comprar, para consumir. Están ahí parados en la esquina. A ver, hay un punto donde alguien debería tener un estudio serio de qué pasa con la gente en situación de calle. Porque hay mucha gente que está en situación de calle porque se cayó del mapa, porque no puede pagar la pensión. Pero también, no hay que ser ingenuo, hay mucha gente, que lo vemos en la Constitución, muchachos que están en situación de calle que terminan robando en los alrededores para ir a comprar droga en esos lugares. Esto que ustedes van a ver es el trabajo que hicimos con solo una hora de recorrida por la mañana y una hora de recorrida por la noche en la Ciudad de Buenos Aires para que vean la cantidad de gente que hay en situación de calle. ¿Cuánto de esto está realmente computado? Y no toda la gente que está en situación de calle está por el mismo motivo. ¿Alguien sabe qué pasa con cada uno? No, no, se los deja así en esa situación y no hay ninguna intervención, digamos, interesante, inteligente sobre esa persona para ayudarla si le está pasando muy mal, porque necesita algún grado de asistencia social o asistencia en salud mental o algún tipo de asistencia en adicciones. No, están ahí librados a la buena de Dios. No, están ahí librados a la buena de Dios. No, están ahí librados a la buena de Dios. No, están ahí librados a la buena de Dios. ¿Cuándo te vas? 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 No sé, la pasión Otro día vamos a volar Hoy solamente Y a ver ¡Celo! ¡Ay! ¡Cábal no! ¡Hasta que estamos a la mierda! ¡Ay! ¡Cábal no! La situación no es solamente económica Efectivamente hay un contexto de empobrecimiento general Que desplaza a la gente a la marginalidad Pero solo con la explicación economicista Que es la explicación que tiende a dar la izquierda Decir, no, esto es culpa del sistema Pobre gente termina Sí, sí, pero no todos los pobres terminan así Ni terminan haciendo esto Entonces la cuestión es mucho más compleja Y además van pasando los años Y no se resuelve Entonces la explicación economicista A la que echó mano la izquierda Y que fue la explicación que todos pensamos Cuando estalló el país en el 2001 Veinte años después No es la misma Ya se ha demostrado que no es por ahí Porque aún cuando Se redujeron los niveles de marginalidad Los niveles de delincuencia Digo, en algún momento El gobierno del quinerismo Se bajó aquella tasa De marginalidad y de desempleo Y de pobreza Al cuarenta y pico Al veinticinco Las cuestiones El núcleo duro De pobreza y marginalidad Siguió existiendo Y son varias generaciones Que se van acumulando Y las nuevas generaciones Rápidamente Terminan incurriendo en esto Entonces La cuestión es compleja No solamente La solución es represiva Obviamente Pero tampoco hay una intervención Inteligente desde lo social Tampoco hay una intervención Inteligente desde lo sanitario Alguien que diga No muchachos Un pibe que está con este nivel De excitación No es que solamente Hay que meterlo en una guardia De un hospital Ponerle un calmante Y después al otro día Volvés a soltarlo a la calle Hay que hacer algo Con ese pibe Para hacer un tratamiento Contra sus adicciones ¿Dónde está la sedronar? ¿Dónde están Los tratamientos de adicciones? ¿Dónde está? A ver muchachos Hay una campaña Para En pos De moderar El lenguaje Para que los varones Moderemos el lenguaje Agresivo hacia la mujer ¿Dónde hay una campaña Contra las adicciones De parte del gobierno nacional? No hay Como si esto fuera Una cuestión Individual Librada Que cada uno Si quiere Tome lo que quiere Pero cuando Estas cosas Saltan en las calles Porque insisto Esto no es Europa No es que acá Hay un estado de bienestar Que puede contener A la gente En sus adicciones Esto es Un estado pobre Un sistema inflacionario Que desplaza Millones de personas A la pobreza Entonces No hay que pensar En soluciones europeas Con reformas De cuarta generación Cuando no están garantizados Los mínimos derechos sociales Mauro Bundín ¿Qué está pasando ahora? Rolo Ahora se acercó Un móvil Policial más Incluso Y vos sabés Y vos sabés que hace Hace algunos minutos Incluso también Bajó De un automóvil Particular Bajaron dos personas Ingresaron a este Lugar A esta casa Y este auto Siguió su recorrido Y paró A cada vuelta Después volvió a parar Más adelante Es como A ver Si fuese un auto Que los trae Exclusivamente Para comprar ¿Sí? Mientras tanto El movimiento Aquí en lo que es La periferia De este De este lugar Aquí Cercanías De la casa Se acerca Cada vez más vecinos Que como bien Estaban escuchando Pero lo que no se entiende Es que están haciendo Ahí la casa La están custodiando Están disuadiendo A los que van a comprar ¿Qué hacen los dos patrulleros ahí? Los mandó un juez ¿Qué están haciendo? A ver La realidad Rolo Es que En un principio Había Tres policías Que son los que Están habitualmente Allí Por un tema La verdad De seguridad Debieran estarlo Pero uno Cuando se acerca a ellos No quieren Por supuesto Hablar ante las cámaras Por supuesto Y nos dicen No te podemos dar información No te podemos dar Este es el sinsentido De la judicialización Estúpida De las cosas Es un lugar Donde se está cometiendo Un delito En flagrancia Desde hace años Y está la policía Custodiándolo O sea Llega un punto Que el sentido común De la gente El sentido común De los vecinos Tienen razón En tener los huevos llenos Sí Rolo Y a ver Más allá de los vecinos Que se empezaron A congregar Lógicamente Porque Al ver El programa Y también Al ver lo que estaba Aconteciendo acá Se empiezan a acercar Algunos vecinos Recién escuchábamos Pidiendo desalojo Pero también es importante La cantidad De compradores Que se están acercando Y están esperando Que nosotros Apaguemos la lucecita De las cámaras Y nos bajamos Porque es el horario Es el horario Además Claro No, también Hay una inocencia De algunos dirigentes La verdad que Sí, espera Un cachito Mauro Hay una inocencia De algunos dirigentes Muchas veces Que desde Desconocer la problemática Hasta defienden A ciertos narcos Que se van metiendo En el tejido social En comedores sociales Reparten planes Forman parte Empiezan a formar Parte del tejido social Y muchas veces Esto Hasta Reciben el respaldo De algunos dirigentes Escudados detrás De los derechos humanos Cuando quieren ir a detenerlos O pasa algún enfrentamiento Claro Esto también es una realidad Que se tiene que empezar Obvio Una vez que vos tenés plata Podés hacer lo que quieras Podés bancar un comedor Podés hacer lo que quieras Imagínate Digo Con 3.000 dólares por día Y este no debe ser El único búnker Porque digo Quiero volver un poquito A lo que decíamos con Graciela Si hay 55 búnkers En constitución Te agradezco Mauro Buen laburo Mostraste la realidad en vivo Quiero volver con Graciela Decina de constitución Si hay 55 lugares Que venden drogas En un radio De pocas cuadras Uno no entiende Dice Bueno ¿Por qué no los clausuran? Ya que la justicia No puede con ellos Porque lo que hay que admitir acá Es que la justicia Primero la justicia federal Porque esto viene hace años Hace 3, 4 años La ciudad de Buenos Aires Emprendió la represión Contra el narcomenudeo No pasa nada Si ni la justicia es federal Porque cuando llevabas estos casos A Comodoro Pi Los jueces de Comodoro Pi Que están en los grandes temas En la causa de corrupción En los grandes narcos Decían No me vengas con esta pelotudeza Bueno, ok Ya está Le sacaron este tipo de búnker De narcomenudeo A la justicia federal Que no es que no los pueda perseguir Si quieren los pueden ir a buscar Y cerrar Pero bueno No los consideran Suficientemente dignos Si pasaron a la represión A los tribunales De la ciudad de Buenos Aires ¿Por qué no los cierran? Porque la cuestión No es meter preso A un tipo Sino terminar decidiendo El cierre Cuando quieren Los jueces Disponen Disponen De los bienes De las personas A las que están Metiendo presa Acá Estas casas Que encima No son de ellos Porque son casas tomadas ¿Por qué no las cierran De una buena vez? No se entiende Claro Para el tipo Que las maneja Porque seguramente Acá hay un narco Superior Del mismo modo Que los salteños Vendían para Rodríguez Grantón El peruano En Rosario Y fue la gente Y les destruyó el búnker Seguramente Debe haber algún narco Por arriba Que maneja varios búnkers Entonces Al narco mayor ¿Qué le importa Que detengan A uno, dos, tres fusibles En una casa tomada Si los reemplaza Por otro? Insisto A tres mil dólares por día Pueden hacer lo que quieran Incluso podrían Hasta reformar la casa Y que la gente A la que le pagan Para que viva ahí Viva dignamente Pero ¿Cuántas veces Viste que clausuraron Una casa tomada? Dos veces En cincuenta y cinco puntos Dos veces clausuraron Una es la que La que denunciamos nosotros Sí Y la otra es por San Espeña Que la habían tomado Este Por una ventana Entonces ¿Qué hacían? Hicieron una escalera De cemento Y entraban por la ventana Y yo paso por ahí Y digo ¿Qué es esto? Entonces Empiezo a averiguar Y resulta que ahí Había otra Entonces bueno Ahí sí Cuando allanaron Se pidió Que tapen todo Con material Los juzgados federales La causa Y los tipos Vendían a dos manos Alegremente Íbamos a cada Juzgados ¿Viste? Lo tenía Servini Íbamos ahí Por favor Al secretario ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo va? Los perseguíamos A los jueces Hasta que un día Lo metían preso a uno Y entraba a otro a vender Lo agarramos a Bernie Y lo empezamos a perseguir Pero lo perseguíamos Bernie salía a hablar En una conferencia de prensa Y estábamos ahí Todo el tiempo Hasta que Lo conseguimos Por eso cuando Dijo Si fuera Bernie O sea No le estoy haciendo campaña a Bernie Les aviso Porque No, no Pero estás contando Que una vez Alguien clausuró Un búnker Con decisión política La última vez Que no se clausuró Un búnker Bernie era secretario De seguridad De la nación Esto lo podría haber hecho El intendente de Rosario Pablo Hamkin De esto lo digo A ver La política si quiere Tomar la decisión De hecho En su momento Tanto en la gestión De Cambiemos Con Ritondo Y Vidal Pero también En la matanza En la gestión De Magario Y Espinosa Hubo búnker Que se destruyeron Y en Esteban Echeverría También El intendente Gray Destruyó búnker O sea que No depende del color político Cuando quieren Lo hacen Cuando no encuentran Escusas O si no Hacen lo que dice General Perón Es una nueva versión De la célebre frase General Perón Que cuando vos querías Que algo no se haga Lo mandabas a comisión Entonces cuando vos querés Que un búnker No se clausure Se lo derivás a la justicia Total ya sabes Que la justicia En este país Es pelotuda Y nunca van a clausurar Y nunca van a clausurar Un búnker Mientras tanto Vean esta camarita oculta 11 Así se vende ¿Listo? Acá nomás Está bien Hola ¿Todo bien? ¿Estás bien? Sí ¿Ven a buscar algo? Eh, vengo a buscar algo ¿Qué? Vení, vení A ver, a ver, a ver, a ver Algo Algo, me voy abajo Sí, yo tengo ¿Eh? Ok, te voy a ver, Juana ¿Está bien? Sí 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 te alcanza ¿Eh? 3 te alcanza ¿Seguro? Sí Bueno Opa, chiquete Bájalo ¿Cuánto está? 250 es bajo, ¿no? No 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 2 te alcanza 2 Sí 2, 50 Y 10 te alcanza Esto es Corrientes 2, 5, 6, 9 Un lugar célebre que tenía los que vendían en los mismos de La Rea, estaban a la vuelta Por lo menos eran las mismas, los mismos dealers de las mismas bandas, una sucursal, ¿no? Claro, una sucursal, sí Sí También, después de esta Cámara Oculta, lo allanaron y se siguió vendiendo ahí Sí, se sigue vendiendo y se refugian delincuentes y pasa de todo ahí Pero en Balvanera, hace 15 días hubo una balacera, una chica herida en las piernas, ajuste de cuentas narco, o sea, así, con un cartel Sí, un cartel que decía, esto es un ajuste de cuentas 15 días en el abasto, 7 y media de la tarde de un domingo Y hace una semana, creo que fue el sábado o domingo, acuchillaron el cuello a un tipo en la puerta de otro búnker que está en Mitre O sea, se están disputando territorio Y esto no es nuevo A ver, pero vamos a algo de sentido común, que es lo que nos demostró Rosario El ataque al búnker narco, la pueblada contra el búnker narco, demostró Que la inseguridad y al pibe inocente que matan, lo matan porque existen los búnkers, viejo Si no estuviera el búnker, no vendría otro a disputar el territorio, no quedarían las víctimas en el medio Es tan sencillo como eso Entonces, lo que hay que hacer es, insisto, ya que les gustan las consignas ahora en tiempo de campaña Tolerancia cero a los búnkers, viejo Si hay un búnker, se termina porque eso afecta y arruina toda la zona de alrededor Tolerancia cero, no se lo puede judicializar con jueces pelotudos que van a tardar 7 meses en dar un allanamiento ¿Qué parte no entienden de que esto es lo que termina arruinándole la vida a la gente? La gente de Rosario, esos cuom tan despreciados, son los que enseñaron y pusieron en evidencia la falta de Estado La miserabilidad de los diferentes niveles de la política, que se culpan entre ellos para no hacer nada frente a lo evidente Lo único evidente es que murió un nene de 11 años, baleado, en una disputa de narcos Porque acá había un búnker y lo querían disputar otros narcos Entonces, si no hay búnkers, se reduce la violencia, obviamente no desaparece ¿Va a desaparecer la venta de drogas? No, la venderán por delivery, problema de ellos Pero por lo menos la violencia que se genera en el entorno de un lugar donde se vende droga descaradamente ¿Bajaría o no? ¿Qué pasa cuando se acaba un búnker en un lugar, en los pocos lugares que ustedes vieron? Sí, volvemos a vivir en paz Es así, cambia absolutamente Porque además se está yendo la gente de los barrios Busca la manera de irse Porque no se puede vivir así ¿Entendés que corres ríos? ¿Por qué, por ejemplo, digo Ustedes no van a ver un lugar donde entren y salgan vendiendo a los pavotes en Recoleta? ¿Por qué? Porque se armaría un escándalo Porque seguramente en esa cuadra vive un juez, vive un fiscal, vive un policía Vive algún poderoso que armaría un escándalo con eso Tampoco hay manteros Tampoco hay manteros, tenés razón Entonces, ¿por qué dejan que haya manteros, narcos, marginalidad extrema En algunos barrios y en otros no? Que es una maldición meteorológica, ¿no? No, a lo mejor es un plan para que bajen el precio de las propiedades Y venga algún inversor y lo compre barato ¿Viste? Terminás perfeñando diferentes Tratando de explicarte porque, vuelvo a decir O son muy inútiles todos los responsables funcionarios O son cómplices de este desastre Alguien está ganando mucha guita con eso Pero esto hace años que sucede ¿Cuál sería el negocio? Si no cambió O sea, lo que genera es un deterioro El narco paga campaña Total Por ejemplo O sea Caja Caja ilegal Está bien Pero también arruina carreras Sí, claro Todo Así como paga campaña también arruina carreras Digo, mirá Igual quiero disentir con la señora de Recoleta, Barrio Norte Ahí venden en algunos negocios No son tan feos No son lugares Pero no viene uno a disputar el tanto adquilo Pero ahí muchas veces van las brigadas Muchas veces van las brigadas, Rolando A quedarse con el dinero al que le hicieron caminar un par de años Y se quedan con la guita Y saldrán los deliveries Y llegarán los deliveries Entonces, pensante que siempre aparecen elementos de seguridad en este entramado Pero esto no genera una violencia colateral El problema es la violencia colateral Acá hay una violencia colateral También En la marginalidad Cuando uno sale a la calle y pregunta Es lo que decíamos recién con Raúl La inseguridad aparece como un derecho que el Estado ya no garantiza Y por supuesto, aparece en la vida cotidiana de todos La delincuencia no da respiro La policía no alcanza Y nosotros salimos a preguntarle a la gente Cómo convive con la inseguridad Maestro, ¿cómo vive con la inseguridad? Está complicado, ¿no? Bastante Bastante, sí Todos dicen acá lo mismo Que cada vez se tienen que cuidar más Encerrarse más temprano Sí, la verdad que sí Depende de la zona también, ¿viste? Pero básicamente ya Todos lados ya es inseguro A mí el otro par de semanas me quisieron robar en la calle también Así que está todo complicado por todos lados ¿Qué quisieron robar? ¿Del teléfono? Del teléfono, sí Me agarraron a la noche Me había luz y bueno Se aprovecharon ¿Capital o provincia? Capitán Caballero, buenas tardes Estamos hablando de la inseguridad De si la notan en el barrio Yo soy de Lomas de Zamora Y allá sí está complicado Cada vez peor De hecho yo tuve hechos de inseguridad Hace no mucho tiempo Un par de meses que hice denuncia Me intentaron entrar a robar a casa Tuve un problema con un vecino también Que tomó una casa Yo tengo la mayoría de mis amigos Que son de allá de zona sur Y todos, o casi todos Vivieron algún tipo de hecho Ya sea robo Ya sea que se le quisieron meter a la casa El auto ¿Qué tuviste que modificar a partir de eso? No, yo puse en mente a la casa Directamente No, no Mi idea es irme Vendo mi casa y me voy a vivir a un pueblo Yo tengo 50 años Y ya con la edad que tengo Ya quiero estar viviendo tranquilo Quiero estar así como estoy ahora en el banco Tranquilo Esto no lo puedo hacer Por ejemplo en una plaza de Lomas de Zamora No lo puedo hacer No sé acá en Capital No tengo mucha referencia Pero supongo que con Urbano Donde yo vivo Y por la gente que conozco Con Urbano cada vez está peor Vivimos mal Vivimos muy mal Con mucho temor Con carteras bandoleras Porque no podés llevar nada en la mano Dejando en casa todo lo necesario Sin billutería Viste, cosas así Porque no te pones nada Porque tenés miedo que te lo saquen Estaba viviendo mal Es una época muy, muy fea A ver Robos hubo toda la vida, ¿sí? Pero ahora no es el robo en sí Ahora es perder la vida Entonces vos decís Una persona Trabaja, estudia Se le abra un porvenir ¿Para qué? Para que venga un mal nacido Porque otra cosa no le puedo decir Y te quite la vida Y no solamente le queda la vida Al que se fue A toda la familia Dejan Muchachos que dejan hijos huérfanos Esposas Viudas Padres destrozados ¿Cómo ve la inseguridad en el barrio? No, acá no se siente mucho ¿Acá no se siente? No, no escuchamos nada Yo escucho más cuando voy allá Para ver a Zategui Para José C. Paz Por esa zona No, acá tenemos policía Por todos lados Por suerte Nos sentimos un poco más Más tranquilos con ese tema Porque yendo a la provincia Usted no ve policía Por ningún lado Aparte te roban los perros también A mi amiga Le robaron el perro Estaba en el jardín Y en un momento Que ella se fue a buscar algo En el patio Se treparon Y se lo llevaron Yo casi no voy más Por eso en la provincia Prefiero quedarme acá Porque cada celular Te salió un montón Ahora a veces no terminaste de pagar Y ya te están robando Esto es lo que dice la gente En la calle No hay persona Que no tenga Una experiencia De inseguridad cercana Esto después se traduce En denuncias Y no siempre se traduce En denuncias ¿Por qué? Porque sobre todo La inseguridad más molesta Es la inseguridad Que no genera denuncias Sobre la molestia Que genera Que vengo un motochorro Te robe el celular La cartera La mochila Te le roben las cosas A tu pibe Todo esto Es lo que genera Esa Más que sensación Esa realidad De inseguridad Cotidiana Que parece no tener fin Cuando ustedes están Cuando salen a la calle ¿Qué inseguridad ¿Qué inseguridad sienten más? ¿La de la marginalidad O alguna otra inseguridad De ladrones más profesionales? ¿Qué ven más? No, no El adicto al paco Que es el que roba Arrebato O cadenita O teléfono Para ir a comprar Ese lo tenés ahí Y lo ves Está Ni siquiera se va muy lejos No, no Están Y tienen como un circuito Y además La mayoría son menores Entonces entran y salen Tenés más miedo a ese Y después ahora Los enfrentamientos Entre los narcos Porque Como te conté O sea Se disparan A pleno día En cualquier lugar Y si pasaste Bueno Tuviste mala suerte Claro Frente a ese contexto Un punga es un lujo O sea Que venga alguien Te pungue Sin despedirte Es un lujo Le agradece Entiendo Que no te Me afanó Pero bueno Por lo menos No me golpeó No me dio una puñalada Lo mismo en constitución Supongo Sí Sí Totalmente Aparte tenés Otra violencia La inseguridad De salir a la calle Y quedar en el medio De una pelea De adictos Este Por El vuelto La marca Bueno Una pelea Permanente Permanente Le costó Un balazo Por la espalda Un pibe de 4 años El viernes pasado En la plaza Yo salí del supermercado Y me comí un palazo En la espalda Porque estaban peleando De una vereda A la otra Y cuando yo salí Uno tiró un palo Se corrió Que ligate el palazo Y sí Chicas Gracias por venir A las 12 Gracias Buenas noches Un placer Y mientras tanto Mientras todo esto sucede Y mientras nosotros Le decimos La política No da respuesta A los problemas De la vida cotidiana Bueno La campaña continúa Y el evento Más importante Que se está discutiendo Hoy en la política Argentina Por lo menos Del lado del peronismo Es que va a ser Cristina Cristina reapareció El viernes Dio una de sus típicas Charlas Al recibir un título Honoris Causa Y ayer hubo un plenario Que desorientó a muchos Porque lo que hubo en ese plenario Que fue un acto también masivo Es que el reclamo para que Cristina Se presente como candidata Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner A la pena de 6 años de prisión Inhabilitación especial perpetua Para ejercer cargos públicos Por considerar la autora penalmente responsable Del delito de administración fraudulenta En perjuicio a la administración pública No voy a ser candidata Es más Una muy buena noticia para usted Manieto ¿Sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 No voy a tener fuero No voy a ser vicepresidenta Así que le va a poder dar la orden A sus esbirros de la casación Y de la Corte Suprema Que me metan presa Que me metan presa A sus esbirros de la casación Hace unos meses Esta organización Coronó su actuación Con una condena En primera instancia A la vicepresidenta de la Nación Lo hicieron Tras simular un juicio En el que no se cuidaron Las formas mínimas Del debido proceso Y se formularon imputaciones Que rayan con el absurdo jurídico Buscando solamente Su inhabilitación política La Cámpora convocó A una vigilia en tribunales Por la condena a Cristina Kirchner Con una fuerte consigna Al carajo Estamos peleando Contra la prospección de Cristina Entendemos que eso es una forma De violencia política Mañana van a estar leyendo Los fundamentos De una sentencia Que Cristina ya dijo Desde el primer día Que estaba escrita Porque es una sentencia No en contra de ella Sino en contra de lo que ella representa Estamos haciendo que Y tratando De que no haya proscripciones Porque cuando hubo proscripciones En nuestro país Se avecinaron Tiempos muy difíciles Muy dolorosos Se acaban de conocer Los fundamentos Que condenan A Cristina Fernández de Kirchner A seis años de prisión Y a inhabilitación Para ocupar cargos públicos Mil seiscientas dieciséis páginas Acaba de publicar El Tribunal Oral Federal Número dos Con el contenido de la sentencia Ahí lo estamos viendo Preguntan los jueces A propósito de esta idea De la proscripción De la vicepresidenta ¿Cómo se puede decir Años después De comenzado el juicio Con total desparpajo Que la fecha Fue elegida Especulando Con el calendario electoral Martín Soria Ministro de Justicia Ni el fiscal Con sus tres toneladas De prueba Ni el tribunal Con sus mil seiscientas Páginas de sentencia Fueron capaces De encontrar Un solo hecho Que acredite La participación De Cristina Fernández De Kirchner En la causa Tenían una misión Proscribir a CFK Y reivindicar La revolución fusiladora El presidente Ya dijo En más de una oportunidad Que entiende Que esta causa No tiene Ni pies ni cabeza Que todo esto Es una causa armada Para perseguir A la vicepresidenta Para inhabilitarla Para que puedan Ejercer funciones políticas Llegamos entonces A este momento difícil De la Argentina En el marco De lo que yo denomino Bueno Lo de los fundamentos De ayer Más que fundamentos Es un eufemismo Millones de palabras Y adjetivos Ninguna prueba Y un solo objetivo La proscripción Creo que el que mejor Lo definió Fue Fue el ministro Del interior Guado de Pedro Cuando dijo Han reemplazando Al código electoral Por el código penal Esta es La verdad De la milanesa Hoy En la república argentina ¿Qué irá a hacer Cristina? ¿Se considerará proscripta Y no se presentará A elecciones? ¿O dejará correr Un operativo clamor Y se presentará finalmente? Que pregunta ¿Qué va a hacer Cristina? ¿Qué sabes? Bueno Primero no sé Qué va a hacer Cristina No sé si Cristina Sabe Qué va a hacer Cristina No nos olvidemos De que cuando Sacó ese famoso Tweet Un sábado Diciendo que el candidato Era Alberto Fernández El día anterior No sabíamos Que iba a ser Cristina O sea que Podemos Describir la situación La situación Política argentina Yo creo Que es grave Ya no se trata Solamente De la grieta Se trata De la fragmentación Las grietas Dentro de la grieta Cristina Cristina Y Alberto Fernández Los dos líderes Fundamentales Que formaron Frente El frente De todos No se hablan ¿Crees que es algo Irreconciliable eso? Creo que es de muy difícil Retorno Hasta ahí llegó Creo que es de muy difícil Patricia Ulrich Y Horacio Rodríguez Larreta No se hablan Alfredo Cornejo Y Gerardo Morales No se hablan Hay grietas En todos los lugares De la grieta Entonces ya no solamente Es un problema De diferencias Es un problema De falta de diálogo No se sientan a hablar Aún cuando se juntaran ¿Cómo harían para gobernar Si están tan peleados? Al interior De los que dicen Que están juntos Bueno Desde el punto de vista Del gobierno Vos ves como funciona El gobierno No funciona Pero vos fijate Cómo titula Rubinstein Gabriel Rubinstein La nota Que acaba de publicar En lugar de discutir Un canje exitoso ¿Por qué no discutimos El futuro? Es decir ¿Por qué no nos sentamos Y hablamos? Y termina diciendo Algo que puede llegar A causar gracia Dice Pueden llamar A la Secretaría De Política Económica Y si quieren Desde mañana Podemos empezar A conversar Invita a conversar De la deuda Una cosa rarísima En la República Argentina Que alguien Que está en la política Y especialmente Alguien que está Del lado del poder Del lado del oficialismo Invite a conversar ¿Pero en qué punto Conversar En la política Se convirtió En símbolo O en sinónimo De pacto espurio De debilidad De debilidad De pacto espurio Llamo a conversar Es porque soy débil Bueno Hay una degradación De todas Las prácticas Políticas Indudablemente La Argentina Está Puedes decir Si hay diferencias Entre ¿Cómo van a dirimir Su diferencia Patricia Burrich Horacio Rodríguez Larreta ¿Cómo la van a dirimir? En las PASO Van a las PASO Y el que gana Será el candidato Ahora vos tenés La situación Digo Lo que dicen Es diferente ¿Y después Cómo van a gobernar? Bueno Depende De quién gana Las cosas En peronismo Se decía El que gana Conduce Y el que pierde Acompaña Digamos Uno de los dos No gobierna Lo que no pueden hacer Es gobernar Los dos juntos Ya vimos Los dos juntos Los co-gobiernos No funcionan En un régimen Presidencialista A lo mejor En uno parlamentario O sea que tiene razón Alberto Al pedir una PASO Sí Totalmente Es una cuestión De sentido común Sí Totalmente ¿Por qué no puede ser Candidato a la reelección? ¿Cuál sería el motivo Por lo que no? ¿Cuál sería? ¿Y por qué Cristina No quiere la PASO? Bueno Cristina no tiene pares Acordate cuando Florencio Randazzo Quería ir a las PASO Por la senaduría En la provincia De Buenos Aires Florencio perdía 95 a 5 Esas PASO ¿Qué hizo Cristina? Se fue del PJ Y perdió Y perdió la elección Por ese 5% Y fundó Unidad Ciudadana Formó Unidad Ciudadana Pero no le dio las PASO ¿Por qué no le dio las PASO? Porque darle las PASO Era reconocer un par Cristina tuvo un par Creo Que fue Néstor Kirchner Y después Nunca reconoció a un par Pero no es un poco Loco Es un poco fundamentalista Bueno Es un poco como es ella Digamos Bueno Pero estamos hablando De algo medio mesiánico No Yo diría Que es una concepción Del poder Digamos De que no se comparte El poder Es una determinada concepción ¿Con Alberto lo compartió? No Bueno Trató de imponer No Sacó las cartas Hizo el acto En La Plata Al que se refirió Justamente En Viedma Vos fijate Nombró a 3 personas Nada más En Viedma A Axel Kicillof A Sergio Massa Y a Guado de Pedro Yo creo que de alguna manera Está concibiendo Una posibilidad Que Axel Sea candidato A gobernador En la provincia De Buenos Aires Gran tranquilidad Para Axel Axel es el primero Que grita Cristina presidenta Digamos Porque no quiere Ir a jugar ahí Es más fácil Retener la gobernación Pero ayer Máximo Tuvo algún grado De crítica En el plenario A Axel Kicillof Dijo Cristina No dijo Cristina presidenta Creemos las condiciones Para que Cristina Pueda diseñar La estrategia electoral Que no es lo mismo Que Cristina presidenta ¿Qué significa Diseñar la estrategia electoral? El dedazo Como dicen los mexicanos Así es Es armar las listas Decir quién va En cada lugar Bueno Alberto Si al otro día Si Cristina no va ¿Por qué no ir a una paso? Bueno Lo lógico sería Que Cristina Vaya a una paso Con Alberto Y si Eso sería lo lógico Ahí se diría Suponete que no quieren Que se encuentran Llegan a un acuerdo Cristina dice No porque Yo no quiero ir a una paso Porque yo la paso La gano Y después No quiero ser Candidata a presidenta No quiero ser No importa el motivo No quiero ser Bueno Cristina dice Yo voy a poner Una fórmula presidencial Para que vaya a las paso Y Alberto dice Bueno Dado que vos No vas a ir Yo no voy a ir tampoco Y voy a poner Una fórmula presidencial Que me represente De alguna manera En las paso Esa sería Una situación ideal Incluso yo creo Cristina va por el lodo Todo concluiría En más Sergio Y Guado Creo yo Otros creen Que es Coqui Capitanich Y Guado Y yo creo Y yo creo que Alberto Podría muy bien ir Daniel Scioli Victoria Tolosa Paz Digamos En las que él Se sentiría representado Y sería una salida Ordenada A una Corriéndose los dos Corriéndose los dos Efectivamente Ojo que tenés Un tercer jugador Que algunos piensan Que están esperando A ver que hace Cristina Para decidir Que hace él Que es Mauricio Macri Yo no creo Que Mauricio Macri juega Que tiene el 73% De rechazo En la provincia De Buenos Aires Pero por otro lado Avanzó mucho Patricia Bullrich Y Horacio Rodríguez Larreta Si ahora decide jugar Creo que el pro Se rompe Claro Y los radicales Que hacen Van y con Macri Irían por su lado Bueno Los radicales Ahora Morales lanza su candidatura En el Gran Rex El día 15 Lo lanza El comité De la provincia De Buenos Aires Del radicalismo En un cine En la capital Yo digo ¿Por qué no lo lanzan Por ejemplo En San Isidro Que es una intendencia Radical histórica Esa cosa De ambacentrismo Que existe En la política argentina Pero bueno Se están ordenando Un poco las cosas Faltan que se ordenen En el frente de todos Yo creo que finalmente Tanto Cristina Como Alberto Van a priorizar La unidad Porque aquí El que se separa Pierde No hay ninguna Con lo cual La reta y Bullrich También La reta y Bullrich Van a ir a unas PASO Y el que gane Están parejos En este momento Digamos Y puede ganar Cualquiera de los dos Efectivamente ¿Qué dice Horacio Rodríguez La reta? Horacio Rodríguez la reta Te dice a vos A vos no te gusta Patricia Bullrich Vos sos peronista Bueno En las PASO Vení Votá por mí Porque es muy posible Que el próximo presidente Sea opositor ¿Quién preferís vos Que sea Patricia o yo? Esa es la estrategia de Horacio Macri ¿Qué prefiere? Macri ¿La reta o que sea Patricia? Que sea Patricia Está poniendo Sí pero hay que ver Cómo se sostiene Cómo se sostiene Si es gobernable Y quiere determinados ministerios Hay que ver si es gobernable Gane quien gane Quiere ministerio Y si es gobernable Un ministerio que le pide A Patricia Horacio El que sea Es justicia Y hay que ver Si este país aguanta Una agenda bolsonarista Pero eso es para otro programa Porque nosotros Nos tenemos que ir Gracias Raúl Le agradecemos a la gente De la nueva Santelmo Que nos manda comida Yo vi uno por ejemplo De este estudio Que hoy logró morfar algo Vamos Muy bien Uno logró morfar algo Algo es algo Muy bien Dos Dos Hay dos Si Veamos que levantan la mano Acá no vimos nada Pero en fin Nos vamos Esto fue GPS Nos vemos el domingo que viene Chau